Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios, cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Un misterioso palacio del alma llevó a Chu Shang a todos los cielos y mundos. Chu Shang en cada mundo puede compartir sus talentos. Es el joven patriarca del clan Senju en el mundo de Naruto y el sucesor designado por el dios ninja. Es la mano derecha de los cuatro emperadores Siangs en el mundo de los piratas, el compañero más fuerte de la historia y la primera persona en ofrecer una recompensa por un dragón celestial. También es un mago loco que pisa a Sunuo en el mundo de la magia. Es el enemigo de toda la vida de Aysan en el mundo del dios de la muerte y el genio asistente de Tony Stark en el mundo Marvel. Es el maestro supremo en el mundo de las artes marciales de Heulon y también el demonio más poderoso en el mundo de Hinyong. Él es el elegido y eventualmente se convertirá en el supremo. Esta novela y los personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor no imiten. Sistema Pirate World, Tierra Santa Mer y Joa. En la mazmorra oscura, Chu Yan escuchó el gemido proveniente del exterior de la celda y su estado de ánimo era extremadamente pesado. Ha pasado menos de un mes desde que cruzó a este mundo, y Chu Yan, que se había convertido en un adolescente, fue secuestrado y vendido a las islas Chambord por traficantes de personas, y luego seleccionado por Tianlong para convertirse en esclavo. Es jodidamente desafortunado. Los cruces de otras personas son todos sistemas incidentales, fragantes y picantes, y está a punto de dejar la huella de Tianxian Dragon Soft en su cuerpo. Esta ola puede considerarse un producto especial. El olor a carne quemada en el aire puso a Chu Yan extremadamente nervioso, a pesar de que Chu Yan había estado en la sociedad durante muchos años antes del cruce, todavía no podía calmarse. En la celda al lado de Chu Yan, había tres chicas de la misma edad que él, en comparación con Chu Yan, estaban mucho más tranquilas y acostumbradas. Las tres hermanas tienen colores de cabello completamente diferentes. El más grande es de pelo verde y el alto y delgado es de pelo castaño. Y la chica con el cuerpo más pequeño, pero con el impulso más fuerte, que parece una hermana mayor, tiene el pelo negro. Chico, eres nuevo aquí, ¿no? Recuerda, si te eliminan más tarde, pase lo que pase, debes contenerte, no gritar, de lo contrario molestarás a esos tipos y tu fin. Será miserable. Entre las tres chicas, la chica relativamente pequeña de cabello negro tenía una expresión seria, abrió la boca para recordárselo a Chu Yan, y Chu Yan también asintió y aceptó la amabilidad de la otra parte. La expresión severa de la niña es tan seria como un iceberg aligerado en este momento. Mientras los lamentos del exterior se desvanecen. La atmósfera originalmente espeluznante y aterradora se alivió mucho y las chicas comenzaron a charlar con Chu Yan. Chico, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chu Yan, ¿podrías por favor no llamarme niño? No pareces mucho mayor que yo. Chu Yan. ¿Qué nombre tan extraño? Es realmente incómodo de leer. Mi nombre es Boya Ancock, ¿puedes llamarme hermana Ancock, muchacho? Ancock enfatizó al niño nuevamente, como si estuviera nerviosamente enojado con Chu Yan, pero Chu Yan no tenía el corazón para preocuparse por esto con ella. Ancock. ¿Emperatriz de One Piece? Al mirar a la joven emperatriz que todavía era esclava de Mary Ho y Adam, Chu Yan entendió que el nodo de tiempo en el que se encontraba era al menos unos 13 años antes del inicio oficial de la trama, y el año específico dependía de cuando el héroe Fischer Tijer quemó Tierra Santa. Con la defensa de María Hoa. Pensando en esto, el rostro de Chu Yan no pudo evitar ponerse feo. Este sentimiento de ser masacrado por otros y poner toda tu riqueza y tu vida en manos de otros es realmente incómodo. Chu Yan, que estaba a punto de obtener un poco más de información de la boca de Anku, de repente escuchó un sonido de pasos de lejos y de cerca. Es un carcelero. Quieren dejar la huella del pezuña del dragón Tianxian en el cuerpo de Chu Yan. El rostro de Ancock también cambió y volvió a recordar con urgencia. Chu Yan, debes perseverar. Una sonrisa renuente apareció en el pálido rostro de Chu Yan. Con un boom, la puerta de la celda se abrió de una patada y un hombre alto y fuerte salió de la oscuridad. El hombre vestía un uniforme negro y su cabeza estaba cubierta por una tela negra, como un antiguo verdugo occidental. Chu Yan respiró hondo, haciendo todo lo posible por no mostrar una expresión tímida. Sin decir una palabra, el carcelero levantó a Chu Yan como si fuera un pollo, estornudó, miró de arriba abajo y luego sacó a Chu Yan de la celda. Ancock miró fijamente sus espaldas que se alejaban, no quería que le sucediera un accidente al adolescente que acababa de llegar. En estos años, muchos esclavos fueron torturados hasta la muerte por caprichos de los carceleros. La mayoría de ellos eran humanos comunes y corrientes como Chu Yan. Debido a que otras razas son más queridas por los dragones celestiales, una menos, el carcelero será severamente castigado. Presa del pánico, Chu Yan fue atacado por un grupo de carceleros, seguido de un fuego brillante, y dentro había un soldador al rojo vivo. El carcelero tomó el soldador y caminó hacia él con cara espantosa. Chu Yan se miraron el uno al otro como una bestia en peligro de extinción y, en ese momento, todo el miedo fue reemplazado por la ira y el odio. He visto muchos de tus ojos y su destino no es mucho mejor. El carcelero estornudó y levantó el soldador, presionándolo con fuerza contra el pecho de Chu Yan. El ardor es sólo momentáneo y el dolor intenso que sigue es indescriptible. Mientras el carcelero continuaba ejerciendo fuerza, el soldador se derrumbó en el pecho de Chu Yan, y Chu Yan, que sentía dolor, enderezó su cuerpo y todo su cuerpo tembló. No sé de dónde se derramará la voluntad, así que Chu Yan no gritó, siguió mirando al carcelero y sus ojos gradualmente se volvieron escarlata. Ese tipo de locura histérica hace que el carcelero entre en pánico en el fondo de su corazón. El soldador que tenía en la mano se aflojó e inconscientemente retrocedió unos pasos. Cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que Chu Yan se había desmayado. G., pensé que era muy difícil. Mientras el carcelero se burlaba, el alma de Chu Yan llegó a un palacio misterioso. El palacio es majestuoso y atmosférico, pero si miras de cerca, hay muchos lugares dañados y erosionados, y la sensación de historia es abrumadora. En las profundidades del palacio hay muchos tronos, y hasta dónde alcanza la vista, denso. La gran mayoría de los tronos están mutilados. Sólo los doce tronos más cercanos a Chu Yan estaban intactos. Los dos tronos en el centro brillaban con una aterradora luz roja, como si la sangre se estuviera extendiendo. Había una figura sentada erguida en uno de los tronos, y esa persona parecía haber visto a Chu Yan también y se levantó apresuradamente. En la niebla, ambos podían ver claramente los rostros del otro, y quedaron atónitos por un momento, y luego se sorprendieron. Dos personas lucen exactamente iguales. En el momento en que los dos se miraron, un sentimiento especial llenó todo el cuerpo, y la intimidad incomparable hizo que los dos se dieran cuenta de que eran la misma persona, ambos Chu Yan. Inmediatamente después, les vino a la mente un recuerdo que no les pertenecía. Evidentemente, este recuerdo extra pertenece a la otra parte. ¿No esperaba que hubiera otro que había viajado a otros mundos? Nuestras almas parecen haber sufrido algún accidente al cruzarse, y se dividieron en muchas partes. Y este palacio parece para ser nuestro espacio común del alma. Después de compartir sus recuerdos, los dos Chu Yan comenzaron simplemente a razonar sobre las cosas extrañas que les sucedieron. Chu Yan, del mundo pirata miró al otro Chu Yan y exclamó. Yo no espero que realmente vayas al mundo Okage. Chu Yan del mundo Okage sonrió amargamente. Es solo que el momento del cruce es muy fatal, es muchos años antes y temporalmente pierdo la ventaja de conocer la trama. Chu Yan de Pirate World también sollozó y dijo. Yo también, 13 años antes, y ahora estoy atrapado en Med y Ho y como esclavo. Entonces eres mucho peor que yo, no he sido reducido a la esclavitud. Okage Chu Yan bromeó. Es solo que no solo tengo 13 años antes. El pirata Chu Yan preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cuántos años antes llegaste? Aunque los recuerdos son compartidos, evidentemente no es cuestión de tiempo y medio organizarlos por completo. Okage Chu Yan instantáneamente se puso melancólico y dijo sin lágrimas. La hora específica no está clara, pero en este momento, las aldeas ninja de varios países aún no se han establecido. El pirata Chu Yan de repente jadeó y exclamó. Bien chico, en realidad es el período de los reinos combatientes. Okage. Chu Yan dijo seriamente. El clan de las mil manos, has llegado a tus muslos. El pirata Chu Yan tenía mucha envidia, también era él mismo, y la situación era simplemente muy diferente. Hermano mayor, es el período de los reinos combatientes, no el primer año del Okage, y nosotros y el clan Uchiha de al lado estamos a punto de golpear el cerebro, ¿sabes lo peligroso que es? Dijo Okage Chu Yan impotente. Eso es mejor que yo. El pirata Chu Yan preguntó con curiosidad. ¿Quién es el jefe actual del clan de las mil manos? ¿Has visto a la primera generación? Okage Chu Yan sonrió con bastante orgullo. La primera generación acaba de asumir el cargo y he aceptado a algunos jóvenes del clan como discípulos para enseñar mi propio Mudun original, y yo soy uno de ellos. Al escuchar esto, la envidia en. En los ojos del pirata Chu Yan estaban a punto de desbordarse, pero sabía que Mudun era un límite de herencia de sangre y la posibilidad de aprender era muy pequeña. Mudun es una fusión de dos propiedades de chakra diferentes, tierra y agua. Suena simple, pero en realidad es difícil de hacer. Es más, el chakra que fusiona diferentes atributos conlleva un gran riesgo, y si falla, será contraatacado por el terror. Como la gente del clan de las mil manos, la similitud del material genético los hará más capacidad para evitar este tipo de reacción. Okage Chu Yan continuó. Soy el único en este grupo de personas que ha aprendido Mudun y, casualmente, tan pronto como lo aprendí, mi conciencia entró en este palacio. ¿Puedes echar un vistazo? El pirata Chu Yan miró expectante al Okage Chu Yan. Hay una parte del ninjutsu del límite de herencia de sangre que no necesita ser sellada, y Okage Chu Yan simplemente sonrió y aboceteó, y una energía especial brotó de su cuerpo, y una gran cantidad de ramas y enredaderas se extendieron. Fuera de la parte superior de su cuerpo. ¿Cómo estás? Okage Chu Yan sonrió. Vaca, el pirata Chu Yan solo quería elogiar algunas palabras, y de repente sintió que su cuerpo también estaba experimentando algunos cambios inexplicables. Instintivamente aprendió a juntar las manos de la otra parte, y el resultado fue una escena impactante. El pirata Chu Yan también está levantando frenéticamente una gran cantidad de ramas. Está usando WoW de escape. Okage Chu Yan miró esta escena estupefacto. Okage Chu Yan dijo sorprendido. Puedes usar mi poder y luego, a su vez, tu poder, yo también puedo usarlo. El pirata Chu Yan asintió y dijo. Debería ser así, pero es una pena que no sepa nada ahora. No es cierto. Okage Chu Yan sintió el cambio en su cuerpo. El pirata Chu Yan adivinó. ¿Cuánta más gente, más rápido crecerá la fuerza? Okage Chu Yan asintió con entusiasmo y dijo. Debería ser así, si recuperamos todo nuestro yo, ¿no sería un paso hacia el cielo? Los dos todavía estaban imaginando con entusiasmo el futuro, pero de repente apareció mucha niebla dentro del palacio y todos sintieron que se iban a ir de aquí. No sé cuándo será la próxima vez que te veamos, debes darte prisa para mejorar tu fuerza. Recordó Okage Chu Yan con amargura. Tan pronto como Chu Yan asintió, su conciencia volvió a su cuerpo en el segundo siguiente, y el dolor agudo lo dejó sobrio, y el carcelero en ese momento acababa de quitarle el soldador. Obviamente, Chu Yan había estado en el palacio durante mucho tiempo, pero en el mundo de los piratas, era sólo cuestión de un momento. Al ver que Chu Yan se despertó poco después de estar en coma, el carcelero se burló y volvió a levantar el soldador, despierta bastante rápido y luego pruébalo de nuevo. El carcelero no se enteró. La huella en el pecho de Chu Yan se está curando rápidamente, lo cual es una capacidad de autocuración que es difícil de lograr para la gente común. El lento flujo de chakra. Todo el cuerpo de Chu Yan estaba lleno de fuerza y con un rugido, Chu Yan se liberó de las cadenas de su cuerpo. Bajo la mirada asustada del carcelero, Chu Yan lo agarró del cuello e innumerables enredaderas se extendieron desde el cuerpo de Chu Yan, enredando todo el cuerpo del carcelero en un instante. Haga clic haga clic. Mientras las enredaderas seguían apretándose, se escuchó un claro sonido de hueso rompiéndose en el cuerpo del carcelero. Pueden, personas capaces. El carcelero miró a Chu Yan con incredulidad. Había una expresión de remordimiento en su rostro, y no pasó mucho tiempo antes de que perdiera el aliento. Es hora de irse. Matar a los lacayos del pueblo draco en sus ojos es sin duda una seria provocación a la majestad del pueblo draco. Chu Yan definitivamente no puede continuar quedándose en Merijoya, si se queda por un tiempo, será más peligroso. Sin embargo, tal una fuga no planificada tiene muy pocas posibilidades de éxito. Para proteger la seguridad del pueblo Tianlong, un almirante naval está estacionado en Tierra Santa durante todo el año, y hay millones de capitanes en la base naval, y hay que agregar una organización pervertida como CP0. Chu Yan entendió que con su habilidad actual, no había forma de evitar la persecución de estas personas. Tengo que hacer algo de movimiento y causar el mayor caos posible. Chu Yan de repente recordó la hazaña de Fisher-Tiger de quemar Tierra Santa, y no dejó de hacerlo, listo para hacer lo mismo. Al salir de la cámara de tortura con poca luz, Chu Yan corrió todo el camino hacia atrás con su memoria y no se detuvo hasta que estuvo cerca de las celdas de los esclavos. Cuando las tres hermanas vieron que Chu Yan estaba sano y salvo, primero lo miraron sorprendidas y luego inmediatamente abrumadas por el pánico. Chu Yan no fue escoltado por los carceleros, sino que regresó solo. Solo hay una explicación para esta situación. Sandasnia, que era la segunda en la fila, gritó horrorizada. Dices, dale al carcelero, Chu. Yan asintió. La tercera niña, Mary Gorud, temblaba de miedo. Llevaban varios años atrapados aquí, y aunque muchas veces tenían la idea de matar al carcelero, nunca se atrevieron a llevarlo a cabo. Del otro lado, Ang Kok, que era la hermana mayor, también miraba al joven frente a él en estado de shock. Desde la primera vez que vio al chico, sintió que la otra parte era un poco diferente. Pero nunca esperó que Chu Yan se atreviera a hacer algo tan impactante. El miedo tiene miedo, pero el corazón de Ang Kok está incomparablemente feliz, porque Chu Yan ha hecho lo que siempre quiso hacer pero no se atrevió a hacer. Ang Kok le recordó apresuradamente a Chu Yan. Aunque nadie se ha enterado todavía, debes huir rápidamente. Si eres atrapado por el pueblo dragón celestial, tu destino será peor que la muerte. Chu Yan asintió y dijo. Lo sé, pero antes de irme, quiero rescatar a todos. ¿Qué? Sandasnia y Mary Gorud exclamaron al mismo tiempo, no esperaban que en un momento tan crítico, Chu Yan realmente pudiera pensar en otras personas en el calabozo. No seas un héroe, ¿no sabes cuántos esclavos hay aquí y cuándo te salvarán uno por uno? Aunque Ang Kok estaba muy conmovido, todavía regañó a Chu Yan en voz alta, esperando que se fuera pronto. El pueblo de Tiangong ha gobernado durante tantos años y nunca ha habido un incidente de tan mala naturaleza, y el destino de Chu Yan se puede imaginar. Pero, no sabía que el rescate de Chu Yan fue sólo para distraer a la marina y tener una mayor oportunidad de escapar de Mary Joya. Chu Yan no tenía la intención de irse en absoluto, se puso en cuclillas bajo la mirada perpleja de las tres hermanas y presionó sus manos contra el suelo. ¿Qué está haciendo? Dijo María Gorud. Ang Kok y Sandasnia tampoco lo sabían, y los dos miraron a Chu Yan sin comprender. Las losas irregulares de la mazmorra se agrietaron repentinamente, y en las grietas, árboles y enredaderas crecieron salvajemente, inundando la mazmorra como un maremoto. La impenetrable puerta de la prisión entre semana era más frágil que el tofu en ese momento, y los árboles la obligaron a estallar en tres o dos golpes. El cambio repentino dejó estupefactos a las tres hermanas, que se quedaron quietas y no se atrevieron a moverse, pensando que algún monstruo había aparecido en el calabozo. Los árboles estaban bajo el control de Chu Yan, y él se paró afuera de la puerta de la celda y gritó. Salgan rápido. Ang Kok, quien fue sacudido por la cabeza, salió del frondoso bosque y preguntó con incredulidad. ¿Eres una habilidad de la fruta del diablo? No hay tiempo para hablar de esto ahora. Chu Yan evitó responder y dijo. Escapad con todos. Gracias. Ang Kok tocó profundamente a Chu Yan, como si quisiera grabar la apariencia de Chu Yan en su mente, y luego se fue con sus dos hermanas menores. Chu Yan usó a Mudun para destruir todas las puertas de la prisión en un corto periodo de tiempo. Los esclavos encarcelados durante mucho tiempo salieron corriendo y huyeron fuera del calabozo. Un grupo de personas formó una ola negra, que era extremadamente aterradora desde la distancia, y esto era lo que Chu Yan quería. Cuando el último hombre escapó del calabozo, Chu Yan quemó este lugar lleno de pecado y con una gran cantidad de árboles como combustible, el fuego se extendió muy rápidamente. De esta manera, Chu Yan aprovechó la noche oscura para encender un fuego por completo y usó un escape de madera para llevar el fuego a todas las partes de Mary Hoy. Sin embargo, lo que Chu Yan no sabía era. En otra parte de la ciudad, hay un hombre que está haciendo lo mismo. En la noche oscura, la figura alta parecía particularmente corpulenta a la luz del fuego. La piel roja y la apariencia diferente a la de la gente común indican que la identidad de la otra parte no es la de un humano común. Tigre pescador. Tigre. Que siempre ha admirado la libertad, sueña con convertirse en un viajero, pero poco después de empezar a viajar, Tigre es capturado por traficantes de personas y se convierte en esclavo. Durante tres años, Tigre fue sometido a abusos inhumanos y también vio la codicia y el pecado en lo más profundo de la naturaleza humana, lo que lo decepcionó extremadamente de la humanidad. Pero en lugar de odio, Tigre quiere liberar las vidas de otras razas que han sufrido lo mismo que él. Por eso regresó después de escapar con éxito de Tierra Santa. Tigre quiere liberar a todos los esclavos aquí. Tigre acababa de soltar a algunos de los esclavos y había prendido fuego a la jaula, solo, para descubrir que el otro lado de la ciudad ya estaba en llamas. ¿Quién es? Un paso delante de mí. Al ver cómo el fuego se salía de control, Tigre se dio cuenta de que si no se daba prisa y liberaba a los esclavos, todos tendrían que ser quemados vivos. ¿Quién diablos inició el fuego? Tigre gritó enojado mientras corría y quedó atrapado en las llamas. Sin embargo, cuando antes era esclavo, Tigre conocía muy bien el diseño de Tierra Santa y, aunque el tiempo apremiaba, rescató a la mayoría de los esclavos. Los esclavos restantes también aprovecharon el motín y huyeron por su cuenta. Habiendo logrado su objetivo, Tigre se prepara para huir de Tierra Santa. No muy lejos, llegó un convoy de la marina y rodeó a Tigre. Tienes el coraje de soltar a tantos esclavos sin permiso. Rugió el coronel con un abrigo azul marino. Tigre dijo, con rectitud, son personas inocentes, secuestradas y traficadas a Tierra Santa por traficantes de personas. Como armada, no solo no proteges a los débiles, sino que también ayudas a los abusos, es realmente una vergüenza. El coronel estornudó. Soy demasiado vago para decir tonterías contigo, en comparación con dejar ir a los esclavos, tu culpa por quemar Tierra Santa es mayor, y si eres una persona muerta, puedes ser capturado. Tigre hizo una pausa por un momento y dijo enojado. Yo no encendí el fuego. Ya que no planes que te atrapen con las manos atadas, no me culpes por ser duro. El almirante ignoró los argumentos de Tigre y ordenó a sus hombres atacar. De repente, un grupo de personas los rodeó y decenas de armas de fuego apuntaron a Tigre y dispararon al mismo tiempo. Tigre, por otro lado, practica karate y ojin sin prisas. Tigre agarró el aire en su mano, convirtiéndose en una corriente violenta y, con un movimiento vigoroso, instantáneamente vibró en todas direcciones. Inumerables balas se desmoronaban como gotas de lluvia y caían al suelo. El rostro del coronel era muy feo y Tigre era más hábil de lo que esperaba. El administrador dijo con frialdad. Atrévete a colarte solo en Tierra Santa y prenderle fuego, en realidad no eres un pueblo pez común y corriente. Al ver que la otra parte estaba tan decidida, Tigre no se molestó en explicar, originalmente vino aquí para liberar a los esclavos, y ahora no es mucho peor. El ataque a distancia no funcionó y el coronel hizo que los soldados comenzaran una pelea de nuevo. Como Yohin, Tigre es diez veces más funcional físicamente que un humano normal, y sabe que no puede derrotar a Tigre con estos soldados. Pero eso no es importante, mientras se retrase un poco más, naturalmente habrá un hombre fuerte en la marina para resolver a este tipo. El coronel solo quería un trozo del pastel y no tenía intención de pelear con Tigre. Por otro lado, Tigre vio que el general principal de la otra parte no se movió durante mucho tiempo, y solo envió algunos peces diversos para lidiar con él, e inmediatamente entendió sus pensamientos. Apresúrate. Tigre quiere abrirse paso de una vez, pero siempre queda atrapado en las tácticas de la multitud, como dos pies en un atolladero, incapaz de moverse. El coronel se paró fuera de la multitud y sonrió con orgullo. No hagan resistencia innecesaria, es bueno para todos. La cara de Tigre estaba muy fea, y cuanto más pasaba el tiempo, el fuego se hacía más intenso, indicando que se acercaba un poderoso almirante. Si quieres que regrese y siga siendo un esclavo, entonces también podría morir aquí. Tigre apretó los dientes y miró fijamente a la marina, incluso si muriera, tendría que tirar de algunas personas sobre su espalda, especialmente el coronel naval líder. Justo cuando Tigre estaba a punto de luchar hasta la muerte, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Vi una mina de árboles que se elevaba del suelo, derribando el campamento naval en un instante, e innumerables soldados volaron. El coronel, rodeado de árboles, gritó presa del pánico. ¿Qué diablos es esto? En el segundo siguiente, fue ahogado por el mar de árboles. La escena repentina fue realmente aterradora y Tigre tuvo que mirar estos extraños árboles. ¿Por qué te quedas aquí si no te vas? Un niño humano emergió del bosque, tocó a Tigre y se alejó rápidamente del otro lado. Tigre quedó atónito por un momento, luego siguió al niño, zigzagueando entre los árboles. Al mismo tiempo, el gobierno mundial, las cinco viejas estrellas, se están volviendo locos. ¿Cómo puede ser esto razonable? ¿Alguien se atreve a matar y prender fuego a Mer y Joa? ¿Es simplemente pisotear la majestad del pueblo dragón celestial bajo sus pies? ¿A qué tipo atrevido has descubierto? Según él, informe del equipo de patrulla, parece que un Gyojin está aprovechando la oportunidad para liberar a los esclavos. Malditos sean los pueblopes, se han vuelto cada vez más arrogantes en los últimos años. ¿Dónde está Sakaski? Que venga aquí y atrape a estos esclavos criminales. La ciudad está llena de incendios, ¿no es un desastre llamar a Sakaski? El incendio causado por Chuyan con la ayuda de una gran cantidad de combustibles superó con creces el incendio original de la trama, y ahora toda Mer y Joa quedó atrapada en un mar de fuego. La situación era tan grave que a los draconianos no les importaba perseguir a Tigre. Incluso el Faizan, que acababa de llegar, se unió al equipo para apagar el fuego lo antes posible. Junto con los esclavos dispersos, el ejército de Tierra Santa quedó abrumado. En el patio del último piso de la parte más alta de la ciudad antigua, una figura solitaria observaba en silencio las llamas que ardían por todas partes de la ciudad. Como verdadero dueño de Tierra Santa, Imu no se sintió avergonzado y, en cambio, mostró una sonrisa en la comisura de su boca. Después de obtener el poder supremo del mundo, rara vez se encontró con algo tan interesante en su larga vida. Especialmente en los últimos cien años, el aburrimiento le ha hecho perder el interés por todo. Hoy, es muy divertido. Imu observó con interés como un espectador indiferente. En cuanto a cuántos esclavos escaparían y cuánto perdería Bailei, a ella no le importaba en absoluto. Mientras Imu disfrutaba de esta espectacular hoguera, Chuyan y Tigre ya habían escapado del alcance de Tierra Santa y llegaron al borde del continente Tierra Roja. Chuyan no esperaba que este hombre pez siempre lo siguiera. Ayudarlo fue solo porque el grupo de armadas estaba bloqueando su ruta de escape, y no hubo forma por un tiempo, Chuyan solo pudo hacer un movimiento. El golpe acaba de consumir casi todo el chakra de Chuyan. Si no fuera por la bendición de Mudun, su capacidad de recuperación actual es asombrosa y se estima que se habría desmayado hace mucho tiempo. En el camino, Tigre también miraba constantemente a Chuyan. La habilidad que mostró Chuyan hizo que Tigre sospechara que era una habilidad de la fruta del diablo. En cuanto a qué tipo de habilidad es, Tigre siente curiosidad, pero no es tan estúpido como para llegar al fondo del asunto. La relación entre la otra parte y uno mismo no es lo suficientemente estrecha como para intercambiar secretos entre sí. Los dos caminaron hasta el borde del acantilado, Chuyan miró la empinada pared de la montaña debajo y las turbulentas olas en el fondo, e inconscientemente tragó saliva. No tiene miedo a las alturas. Pero a una altura tan aterradora, incluso una persona normal tendrá los pies débiles de un vistazo. Recuerdo que había un bote elevador, Chuyan miró a su alrededor, recordó que había un bote elevador especial responsable de recoger a las personas que iban al continente Tierra Roja. Hay una gran cantidad de soldados cerca del elevador, pero ahora estos soldados están ocupados. Yendo a la ciudad para apagar el fuego, no debería haber nadie que mire, mientras encuentres el elevador, puedes dejar a Mary. Joya suavemente. Tan pronto como Tigre escuchó que Chuyan estaba buscando un bote elevador. Inmediatamente habló. Sé dónde está. Chuyan. Lo miró inesperadamente, ¿no es este un esclavo Gyojin que acaba de escapar? ¿Cómo sabría esto? Tigre vio que Chuyan no parecía creerle, así que explicó. Cuando subí desde abajo antes, vi el bote elevador. Ya veo, Chuyan asintió e inmediatamente le dijeron. Espera, ¿a dónde subiste? Tigre señaló el abismo a su lado. Ahora Chuyan finalmente sabía quién era el Gyojin frente a él. La única persona que durante tantos años pudo escalar a la Tierra Santa de María Joya con sus propias manos fue el héroe de la emancipación de los esclavos. Fischer Tigre. Después de conocer la identidad de Tigre, Chuyan no pudo evitar mirarlo de arriba a abajo, solo para darse cuenta de que le era muy familiar, especialmente la piel roja. La cálida mirada de Chuyan miró a Tigre, tenía el cuero cabelludo entumecido y rápidamente dijo. Hermanito, no te preocupes, definitivamente no te mentí. Lo sé. Chuyan preguntó con curiosidad. ¿También viniste a prender el fuego? Tigre, a quien habían malinterpretado una vez, no pudo soportar este agravio e inmediatamente explicó. Yo no prendí el fuego, solo rescató a algunos esclavos. Mientras hablaba, Tigre sintió que algo andaba mal y se preguntó. HMM, ¿por qué dices sí? La cara de Chuyan cambió y rápidamente cambió de tema. No tengo tiempo para charlar ahora, si me quedo más tiempo, la marina debería alcanzarme y llevarme a buscar el barco elevador. Ah, sí, sí, sí. Tigre hizo sus necesidades y llevó a Chuyan a lo largo del acantilado hasta el frente, y después de un tiempo, los dos encontraron con éxito el punto de entrada y salida del bote elevador. Tal como esperaba Chuyan, había muy pocos soldados a cargo de proteger la entrada, y había cuatro personas paradas solas, y Tigre los derribó con un puñetazo y no tenían poder para defenderse. Tigre no pudo evitar suspirar de emoción. La guarnición aquí es tan débil, y otros lugares deberían ser similares, espero que los civiles inocentes puedan salir de este infierno y regresar a casa sin problemas. ¿Qué? Buena persona con el mundo en mente. Chuyan, a quien le gusta estar solo, admira mucho a Tigre, y esta idea también es sincera. No hay el más mínimo atisbo de burla. Aprovechando la oscuridad de la noche. Directamente debajo de Merijoya hay un pequeño pueblo que sirve como base para los barcos de elevación. En esta localidad suelen reunirse las personas que viajan así ahí desde el continente rojo. Como no había guardias, la llegada de Chuyan y Tigre no alarmó a nadie, y caminando por la calle tranquila, Tigre de repente preguntó. Hermanito, ¿vas a ir a casa? ¿Regresando a casa? ¿De dónde vino el travesador? Chuyan sonrió con amargura. Mi casa ya no está, no puedo volver. Tigre pensó que los traficantes de personas habían arruinado a Chuyan, por lo que se mostró muy comprensivo con su difícil situación por un tiempo y luego preguntó. Entonces, ¿a dónde irás ahora? Sí, ¿a dónde voy ahora? Chuyan pensó profundamente. Tengo que encontrar un lugar para aprender algunas habilidades útiles. Ya sean habilidades dominantes o físicas, Chuyan necesita aprender algo lo antes posible. De lo contrario, la próxima vez que se encuentre con otros clones, desperdiciará otra oportunidad de reunirse. Aunque la prostitución hace feliz a la gente, no tiene sentido prostituirse por nada. ¿Qué debo aprender? En opinión de Chuyan, la habilidad más valiosa en el mundo pirata es, sin duda, la dominante. No hay duda de que el poder dominante es poderoso y la mejora del poder de combate es incluso mejor que la de las frutas del diablo hasta cierto punto. Y ser dominante no tiene inconvenientes obvios como las frutas del diablo. Pero la pregunta es, ¿dónde encontrar a alguien que te enseñe a ser dominante? Aunque hay muchas personas fuertes en el nuevo mundo que saben cómo ser dominantes, con la habilidad actual de Chuyan, incluso si tiene a Mudun a su lado, existe una alta probabilidad de que envíe a alguien a la cabeza. En cuanto al exterior del nuevo mundo, el único lugar que Chuyan podía tocar era el reino Amazon Lily, donde se encontraba Angkok. Allí hay una prohibición para los hombres, y Chuyan, que no tiene el aura del protagonista, también morirá si entra, al menos por ahora. Además de dominar, el segundo es el manejo de la espada y las habilidades físicas. En esta etapa, el único lugar donde puedes aprender un manejo superior de la espada es el Yixin Doho de la aldea de la luna helada del mar del este de China, es decir, ser un hermano mayor de Sauron. Es simplemente poco realista que Chuyan regrese al mar de China oriental solo desde el gran viaje. En cuanto a las artes físicas, Chuyan realmente no tiene nada que admirar, excepto los Navis X-Stiles, el nivel general de habilidades físicas del Pirate World no es tan bueno como el de Locaje World. Chuyan, que estaba pensando en el futuro, parecía un poco lento. A los ojos de Tijer, Chuyan estaba confundido en todo su cuerpo. Tijer le dio una palmada en el hombro a Chuyan y lo consoló. Es mejor que te vayas conmigo primero y luego hagas planes. Chuyan preguntó sorprendido. ¿A dónde vas? ¿Crees que todavía puedo volver a la isla Yohin? Tijer sonrió con amargura. Después de esta noche, me temo que las armadas del mundo me buscarán. En este caso, si regreso a la isla Yohin, traerá desastres incalculables a la isla Yohin. Chuyan soyoso y dijo. Sí. Tijer. Pregunto. ¿Te gustaría ir al mar conmigo? ¿Piratas del sol? El corazón de Chuyan se conmovió, pensando que no tenía mucho que hacer en ese momento, por lo que aceptó la invitación de Tijer. Luego los dos se escabulleron al puerto, preparándose para conseguir un barco pirata para hacerse a la mar. En realidad, cada barco está custodiado por una tripulación. Es sólo que todos están descansando en la cabina a esta hora del día. Debido a que sólo había dos personas, considerando que Chuyan tenía poca experiencia en navegación, Tijer iba a conseguir tres pequeños. Truco de velero que sería fácil de conducir. Al robar un barco pirata, Chuyan y Tijer no tienen ninguna carga psicológica y tienen derecho a robar a los ricos y ayudar a los pobres, aunque son ellos quienes se ayudan a sí mismos. Después de bloquear el objetivo, Tijer y Chuyan estaban listos para hacer un movimiento, no había muchos piratas en un pequeño velero de tres mástiles y no eran sus oponentes en absoluto. Después de resolver estos minions, Tijer se prepara para partir en el barco pirata, sólo para escuchar una voz familiar. Hermano tigre, te he estado esperando durante mucho tiempo, ¿qué haces aquí? Chuyan y Tijer se dieron la vuelta. Vi un gran grupo de pescadores parados en la orilla, liderados por un gran hombre gordo y azul. Parece familiar. ¿No es este el Jinping de los cuatro emperadores? Tigre parecía serio. Para no molestar a estos compañeros, decidió ir sólo a Tierra Santa, pero no esperaba que lo siguieran. Al mirar las monstruosas llamas reflejadas sobre el continente de la Tierra Roja, Jinping supuso que Tijer había tenido éxito, por lo que dijo. No puedo impedir que trates con esos esclavos, pero tú tampoco puedes detenernos a nosotros. Estaba furioso. Pero estaba indefenso, sabía que Jinping era un tipo muy justo. Hermano tigre, aunque no podemos ayudarte mucho, podemos irnos contigo. Los ojos de Jinping revelaron una luz profunda, como el mar. Hace mucho que veo que esos humanos no son agradables a la vista, limpiaré a uno de ellos. El resto de los Gyojin hicieron lo mismo y comenzaron a persuadir. Tijer se conmovió y sintió que no podía resistirse a este grupo de personas, por lo que sólo pudo aceptar que se unieran a él y navegaran juntos. Lo siento, hermanito, me temo que tendré que llevar a algunas personas al mar con nosotros. Tijer se arrepintió un poco, porque sabía que ningún otro Gyojin estaría esperando para ver al niño de enfrente. De él excepto de él mismo. Sólo entonces los peces notaron a Chuyan, y las expresiones de todos de repente se volvieron sombrías. Aunque, aunque no tiene una buena impresión de los humanos, al menos no tomará la iniciativa de mostrar malicia. En ese momento, un Gyojin alto salió de la multitud. Sus ojos miraron fríamente a Chuyan y preguntó. Hermano Tigre, ¿quién es este niño? Tijer se paró frente a Chuyan y dijo con voz profunda. Alon, escapó de me dijo y conmigo y me salvó una vez. ¿Salvó al gran hermano Tigre? Alon, que todavía era muy joven en ese momento, no debilitó su malicia hacia Chuyan debido a esto, y su expresión no era buena. Hermano mayor, ¿realmente quieres llevar a este niño humano al mar con nosotros? El diablo sabe si nos traicionará en el futuro. Tan pronto como salieron estas palabras, los peces restantes se atendieron entre sí y sus palabras estaban llenas de insatisfacción con la identidad humana de Chuyan. Chuyan, que había experimentado una experiencia cercana a la muerte, ya había cambiado su mentalidad. Frente a esta abierta hostilidad, miró fríamente al grupo de chicos. Puede matar a los carceleros y, por supuesto, puede matar a estos tipos. Cállate. Tigre dijo con un raro enojo así a su compañero. ¿Quieres que haga cosas ingratas como esos humanos? Tan pronto como rugió así, los hombres pez liderados por Alon de repente no dijeron nada, pero Alon todavía miró a Chuyan con saña. Viendo que soy joven, ¿crees que puedes manejarlo fácilmente? Chuyan sonrió. Parece que si quieres afianzarte en los piratas del sol, primero debes darle a Alon un poco de poder. Al ver que la atmósfera se volvía incómoda, Himping se puso de pie y jugó una ronda, hermano tigre, algunos de ellos han sido perseguidos por humanos en mayor o menor medida, y están relativamente vigilantes, espero que puedas entenderlo. Sollozó, por supuesto que entendía, incluso sus propios buenos sentimientos por los humanos habían desaparecido, si no fuera porque Chuyan realmente lo ayudó, probablemente se quedaría de brazos cruzados. Posteriormente, en una atmósfera extraña, Chuyan abordó el enorme barco pirata con los pescadores. Esto se preparó antes de que llegara Himping. Tijer hizo personalmente el legendario estandarte perteneciente a los piratas del sol. La bandera pirata ondea al viento en la noche oscura, y el barco sale lentamente del puerto y navega hacia el mar sin límites. De pie en la cubierta, Tijer sonrió y preguntó el nombre de Chuyan por primera vez. Mi nombre es Chuyan. La voz nítida y confiada del joven hizo eco. Un nombre muy especial. Tijer se sintió un poco avergonzado, pero aún recordaba el nombre de Chuyan. Después de que el viento sopló en la cubierta por un tiempo, Chuyan planeó descansar, pero Alon de repente se ofreció como voluntario para llevar a Chuyan a su habitación. A Aaron. Ese el entusiasmo repentino hizo que Tijer pensara que su relación con Chuyan se había aliviado. Estuve de acuerdo con mucho gusto. Chuyan tenía una mueca de desprecio en la comisura de su boca y no desacreditó los cuidadosos pensamientos de Alon, sólo porque también quería hablar. Con la otra parte. Alon llevó a Chuyan a la cabaña, todo el camino hacia abajo, y pronto pasó por alto la sala de estar y fue directamente al almacén de almacenamiento en la planta baja. De pie, afuera de la puerta del almacén, Alon se detuvo de repente y se dio la vuelta. Y miró a Chuyan con cara indiferente y se burló. Niño humano, ¿realmente no crees que te llevé a descansar, verdad? Alon pensó que vería la expresión de pánico de Chuyan, pero sólo vio. El alegría en el rostro de Chuyan. El joven Alon no será un jefe novato en Cocos y a Villaje en el futuro, e incluso si lo sea, definitivamente no será el oponente de Chuyan. Alon, que no pudo cumplir su deseo, tenía una expresión espantosa y rugió enojado. Chico, será mejor que te bajes del barco obedientemente mientras tengo una buena charla contigo. Ruido. Chuyan levantó su mano derecha y una gran cantidad de árboles y enredaderas se extendieron desde su brazo derecho, expandiéndose constantemente, envolviendo a Alon en un instante, haciéndolo incapaz de moverse. Los árboles seguían apretando el cuerpo de Alon, y la sensación de urgencia hizo que Alon se sintiera asfixiado y miró a Chuyan con horror, tú eres el que es capaz. Chuyan no le respondió, pero siguió aumentando la intensidad de la presión hasta que la boca y la nariz de Alon comenzaron a sangrar sin parar. Los órganos internos han resultado muy dañados. La expresión de dolor de Alon hizo que Chuyan se emocionara mucho y mostró una sonrisa muy pura. Y Alon, que vio esta escena, quedó consternado. Alon miró a Chuyan, que tenía los ojos rojos, y quería decir algo para suplicar piedad, pero el miedo a la muerte lo dejó sin palabras de miedo. Aaron abrió la boca y tembló vigorosamente. Chuyan miró la sangre que seguía derramándose del cuerpo de Alon y de repente recordó el dolor cuando el soldador del pueblo Tianlong presionó su pecho. La ira de ser una sirena debido a su debilidad encendió la intención asesina en el corazón de Chuyan. Nunca más permitirá que otros lo pisoteen. ¿Tú, qué quieres hacer? Alon, que estaba a punto de desmayarse, fue estimulado por el frío en el cuerpo de Chuyan y su conciencia de repente se puso sería. Mátame, no puedes quedarte más en el barco, el gran hermano tigre no permitirá que el asesino de sus compañeros se quede. Aaron gritó histéricamente, tratando de despertar la cordura de Chuyan. Justo ahora, Chuyan dijo fríamente. Si no te lo prometo, me dejarás ir. ¿Dejarás ir a un ser humano común y corriente? Alon se quedó sin palabras por un momento, como pensó Chuyan, no tenía intención de dejar ir a Chuyan, incluso si no mataba a la otra parte, lo arrojaría al mar y lo dejaría valerse por sí mismo. Después, Alon solo tuvo que mentir que Chuyan se fue solo, aunque tal vez no pudiera engañar a Tijer, pero Tijer no pudo hacer nada por él. Aaron está seguro de que Tijer no se volverá contra su pueblo por el bien de una sola persona. ¿Eres igual a esos humanos que odias? No hay diferencia en la naturaleza. Chuyan se burló, renunció a su intención de matar a Alon y comenzó a aflojar los árboles y las enredaderas que ataban a la otra parte. No es que Chuyan sea bondadoso, si mata a Alon aquí, Chuyan realmente no podrá continuar en el barco. Es más, alguien vino. El robusto hombre gordo azul estaba detrás de Chuyan, con las manos cubiertas con manos armadas dominantes presionadas sobre los hombros de Chuyan, listo para salvar a Alon en cualquier momento. Chuyan levantó a Mudun, se volvió para mirar a Jinpin y preguntó con calma. ¿Cuándo viniste? Jinpin se volvió hacia Alon, que estaba cubierto de sangre, y la sorpresa brilló en sus ojos. Trató de mantener su voz lo más baja posible para parecer más tranquilo, cuando Aaron dijo que quería llevarte a descansar, sentí que algo andaba mal, eso no era su estilo, por si acaso, he estado siguiendo tú. Jinpin sonrió con amargura, me temo que hará algo estúpido, resulta que acerté, pero no me lo esperaba. Chuyan exhaló. Jinpin asintió y dijo en tono claro. No es de extrañar que el gran hermano tigre dijera que tú lo salvaste, resulta que tú eres el que es capaz. El uso frecuente de Mudun hizo que el chakra de Chuyan llegara al fondo, y ahora estaba muy cansado, tenía los párpados caídos y dijo débilmente. Si no planeas sacarme del barco, entonces llévame a descansar. Solo quiero dormir bien en la cama ahora mismo. Antes de salir del almacén en la planta baja, Jinpin abrió impotente a Alon, quien estaba apoyado contra la puerta y estaba gravemente herido e inconsciente, y sollozó con una expresión complicada. El odio de Alon hacia los humanos es más serio que el de la mayoría de los pescadores en el barco, y si no corrige sus pensamientos a tiempo, me temo que sufrirá una gran pérdida a manos de Chuyan en él. Preocuparse por Chuyan, Jinpin lo llevó deliberadamente a una habitación individual y luego se fue en silencio. Jinpin, quien había organizado a Chuyan, rápidamente le pidió al médico del barco que tratara a Alon, y luego, la noticia de que Alon estaba gravemente herido por Chuyan y cayó en coma. Al principio, Jinpin pensó en ayudar a Alon a encubrirse, pero Jinpin luego descartó esta idea. Porque no hay pocos peces personas en el barco que tienen la misma idea que a Alon. Para evitar que estas personas hagan estupideces, la disuasión que debería existir es indispensable, por lo que Jinpin cree que es mejor dar la noticia. Chuyan, que se quedó dormido en la cama, no sabía que debido a este incidente, Alon se había convertido en el asmerreír de todo el barco. Al día siguiente, Chuyan, que había dormido hasta el mediodía, apareció en la cubierta bajo el sol abrasador y vio que la forma en que lo miraban los peces era obviamente diferente a la de ayer. Hubo mucho menos disgusto, reemplazado por sorpresa y pánico. Hay una sensación muy clara de distancia entre las dos partes. Parece que ya lo saben. Chuyan miró a su alrededor, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente y, de ahora en adelante, finalmente habrá menos ruido en sus oídos. Chuyan no tenía la idea de mezclarse con esto. Grupo de pescadores, y los piratas del sol eran sólo un lugar temporal para quedarse. Es mi responsabilidad lo que sucedió ayer. Tijer se acercó desde la proa del barco y se disculpó con Chuyan con cara cansada. No soy yo quien sufre, así que no hay necesidad de disculparse. Chuyan respondió levemente. Pero ese tipo llamado Alon tiene miedo de no poder levantarse de la cama durante diez días y medio mes. Está bien, al menos siempre está buscando problemas. A Tijer le dolía la cabeza y, aunque era un guiojin. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Aunque se ha anunciado el establecimiento de los piratas del sol, Tijer obviamente no considera a Chuyan como miembro del barco pirata y es muy educado. Son compañeros en sus propios viajes y no pueden llegar juntos al final, y ambos tienen un entendimiento tácito al respecto. Chuyan pensó por un momento y luego habló. Quiero aprender algunas habilidades de combate de Jimping, ¿puedes dejar que me enseñe? Jimping. Tijer hizo una pausa por un momento y luego sonrió. Por supuesto que puedes, tu visión es bastante buena, la fuerza y el potencial de ese niño son extraordinarios, en unos años, se estima que puede convertirse en el mejor del clan de los guiojin. Chuyan sonrió. Disparates. Ese es el Jimping de los cuatro emperadores. El nombre de los siete mares marciales bajo el rey no se da en vano. Chuyan quiere aprender no sólo karate y ojin de Jimping, sino también dominación más importante, ya vio el color armado del oponente dominando ayer. Tijer no tardó mucho en encontrar a Jimping y explicarle que Chuyan quería aprender a pelear con él. En ese momento, Jimping todavía desconfiaba mucho de los seres humanos, pero como Chuyan era amable con Tijer, lo trataba de manera especial. Jimping aceptó de mala gana la solicitud de Chuyan. Jimping comenzó a realizar un entrenamiento infernal para Chuyan el mismo día. No sé si Jimping tiene cierta mentalidad de venganza, o si quiere terminar esta tarea antes de tiempo, su método de enseñanza es bastante tosco y salvaje. Casi cada vez que terminaba el entrenamiento, llevaban a Chuyan a la habitación. Desafortunadamente, a Chuyan sólo le tomó tres días completar la introducción del karate y ojin, y su habilidad aumentó como un cohete. El rápido progreso hizo que Jimping se sintiera increíble y, en opinión de Jimping, la velocidad de aprendizaje de Chuyan en karate y ojin supera a la de la mayoría de los y ojin. Pero Chuyan es un ser humano absoluto. Si no sabía que Tijer definitivamente no lo permitiría, Jimping realmente quería abrir a Chuyan para ver si había órganos de hombre pez dentro. ¡Qué infierno! Jimping, que no cree en el mal, continúa fortaleciendo la tortura de Chuyan, pero Chuyan ahora es como una esponja sin límite superior, absorbiendo frenéticamente todo lo que es beneficioso para él. Después de superponer el talento, el potencial y la fuerza del ocaje Chuyan, Chuyan aprendió todo mucho más allá de la gente común. En sólo cuatro días, la habilidad de Chuyan en karate y ojin ha aumentado a otro nivel. Jimping decidió comprobar los resultados del entrenamiento de Chuyan. Los dos tuvieron un combate de karate entre y ojin único en cubierta. Aparte del karate y ojin, ninguno de los bandos puede utilizar ninguna otra habilidad. Al principio, los peces en el barco. Pensaron que Jimping estaba bromeando, ¿cómo podía un humano que sólo había estado en el barco durante una semana aprender karate y ojin tan rápido? Es imposible empezar a aprender desde el útero. Con actitud escéptica, todos los miembros de los Piratas del Sol presenciaron el partido entre Chuyan y Jimping. Incluso Aaron no estuvo ausente, la parte superior de su cuerpo estaba cubierta con vendas y se mantuvo al margen. Su mirada nunca abandonó a Chuyan ni por un momento. Tú atacas primero. Jimping se paró directamente frente a Chuyan, sin siquiera adoptar una postura defensiva. Bien. Chuyan, que siempre había estado limpio y ordenado, no se negó, apretó el puño en el abdomen y su cuerpo se encogió ligeramente hacia atrás, como un resorte apretándose. Chuyan almacenó su fuerza en su puño y luego lo balanceó. Se ejecuta vigorosamente, formando una fuerte onda de choque en el aire. Karate Fishman. Puño Wassen al vacío. Este es un movimiento que Chuyan mejoró con referencia al puño Tan Kao Wassen de Jimping. La distancia es mayor, el poder está más concentrado. Debido a Mudun, la actividad celular de Chuyan también aumenta día a día, y el poder de este golpe no es menor que el movimiento original de Jimping, e incluso más poderoso. Jimping no se dio cuenta del poder de este golpe hasta que la bala de cañón, como una onda de choque se acercó a él, y Jimping no sintió la fuerza opresiva aterradora. Puño de Tiburón Blat. El grueso y poderoso brazo azul de Jimping hinchó músculos aterradores y se estrelló en el aire frente a él con un puñetazo. Bang. El aire parecía desgarrado por la fuerza bruta en innumerables corrientes de aire, surgiendo salvajemente en todas direcciones, derribando directamente a los peces de la audiencia circundante. Alon miró con horror a los dos, que sólo habían pasado un movimiento, y la batalla fue más grande de lo que podría haber imaginado. Este tipo realmente aprendió karate fishman. Y está a la par del hermano Jimping. ¿Este tipo todavía tiene sangre de Gyojin? La gente de los peces habló mucho, mirando a Chuyan con sorpresa, Tiger abrió mucho la boca y no sabía cómo expresar su estado de ánimo actual. Buen trabajo, chico. Jimping le mostró su sonrisa a Chuyan por primera vez, dejando a un lado la actitud de Desdén por la otra parte en este momento, dado que ese es el caso, entonces voy a tener una pelea seria contigo. Chuyan sonrió, sus pupilas florecieron de emoción, débilmente con el fanatismo sediento de sangre que tenía antes. Al ver esto, Alon repentinamente sacudió su espíritu y su corazón se enfrió. Los dos bandos volvieron a luchar, renunciando a la tentación sin sentido, y fue directamente la lucha cuerpo a cuerpo más simple y cruda. Golpe en la carne. Sin embargo, como ser humano, Chuyan y Jimping son extremadamente diferentes en tamaño, lo que hace difícil creer que pueda mantenerse erguido bajo el ataque de Jimping. Chuyan, que tiene el cuerpo de un hombre joven, está solo una línea más alto que la cintura de Jimping y sus muslos no son tan gruesos como los brazos de la otra parte. Los dos puños son como dos cerillas golpeando dos troncos que varias personas abrazan. El contraste visual hace que esta competición resulte especialmente impactante a los ojos de todos. Tijer temía que Jimping descartara el pequeño cuerpo de Chuyan en el siguiente segundo. Realmente. Cada vez que pelea, Chuyan siente que su cuerpo está a punto de desmoronarse y el poder proveniente del puño de Jimping es como una ola invisible que golpea cada músculo y hueso de su cuerpo. La gente normal no puede aguantar mucho tiempo. Pero la capacidad de autocuración de Chuyan es inimaginablemente poderosa para los forasteros, lo que le da el capital para mantenerse erguido. Además, Jimping no usó un poder dominante, todo estaba dentro de la tolerancia de Chuyan. La batalla entre Chuyan y Jimping duró desde el mediodía hasta el anochecer. No, terminará hasta que las estrellas se iluminen. Jimping no tiene fuerzas. Simplemente yacía en la cubierta, jadeando pesadamente, todo su cuerpo estaba azul y morado, y se sentía miserable. Chuyan, del otro lado, también parecía avergonzado con la nariz azul y la cara hinchada. Sin embargo, Chuyan es mejor que él en una cosa, es decir, Chuyan todavía está en pie. Frente a los ojos de todos, Chuyan, que solo había estado aprendiendo karate y ojin durante una semana, realmente tuvo un empate con Jimping bajo la premisa de no usar mudun. Los resultados impactantes para todos. Solo ha pasado una semana. Chuyan realmente pasó de ser un novato que no sabía nada sobre artes físicas a una élite del karate y ojin. Tijer miró a Chuyan aturdido, como si estuviera mirando un monstruo cuyo cuerpo era desconocido. Tijer, que había visto la habilidad de Chuyan en Mary Joya, nunca pensó que la otra parte sería un adolescente común y corriente, pero el talento de Chuyan aún lo sorprendió. Jimping dijo sin palabras. Vaya, realmente te resistes a los golpes. Chuyan sonrió y dijo. No tienes la resistencia a los golpes como me imaginaba. Ja ja ja. Jimping se rió a carcajadas, perdí esta vez, lo haremos de nuevo la próxima vez, pero la próxima vez no lo conservaré. Chuyan dijo enojado. Si quieres usar la dominación, no puedo vencerte, así que olvídalo. Jimping respondió. También puedes usar la habilidad de la fruta del diablo. Chuyan todavía negó con la cabeza y dijo. No puedo vencerlo, no puedo vencerlo. Jimping de repente tuvo dolor de cabeza y luego pensó en una solución de compromiso. Eso es todo, te enseñaré. Dominante, usemos la dominación para competir nuevamente en el futuro. Chuyan sonrió con satisfacción y luego lentamente se sentó en el suelo, realmente no podía soportarlo hasta ahora. A partir de hoy, no se escucharán chismes sobre Chuyan en los Piratas del Sol. Nadie se atrevió a mirar a Chuyan con una mirada discriminatoria y llena de odio. No importa a dónde fuera Chuyan, todo lo que podía sentir era la mirada reverente de los demás. Esto es respeto por los fuertes. Solo Alon se atrevió a estar enojado y no se atrevió a hablar, incluso si pasaba junto a Chuyan, rápidamente pasaba junto a Chuyan con la cabeza agacha. Después de dos días de intentarlo, Chuyan encontró a Jimping nuevamente con gran interés y aprendió a ser dominante de la otra parte. Le gusta mucho este estado de ser dos veces más rápido que los demás sin importar lo que aprenda. Cada momento estoy mejorando significativamente mi fuerza. Es adictivo y no puedes liberarte. ¡Qué monstruo! Jimping, que todavía estaba azul y morado en su cuerpo, no pudo evitar suspirar cuando vio a Chuyan, que se había recuperado a la normalidad. Dime honestamente, ¿eres realmente un ser humano? No estás diciendo tonterías. Chuyan puso los ojos en blanco y preguntó, ¿dónde parezco un humano en mi cuerpo? Jimping se sorprendió, sacudió la cabeza y dijo, no parece una persona en ninguna parte. No te andes con rodeos y maldigas. Chuyan se rió enojado. Date prisa y enséñame a ser dominante. Indefenso, Jimping no tuvo más remedio que explicar honestamente el poder de la dominación a Chuyan. Mientras tanto, Tiger estaba sentado en la habitación del capitán, su rostro era muy feo y sostenía en su mano el periódico y la orden de recompensa del periódico de esta mañana. La orden de recompensa es él, y el monto de la recompensa es tan alto como 500 millones de Bailei. La recompensa de Tiger es mucho mayor que los 230 millones de Bailei en la trama original, lo que muestra cuán despiadado es el fuego de Chuyan. La Marina aún no ha enviado gente para rodear y reprimir a los piratas del sol, todo porque las pérdidas de Mary Joa fueron demasiado grandes y toda la mano de obra se dedicó al trabajo de reconstrucción después del desastre lo antes posible. Esto puede considerarse como una bendición en la desgracia, ya que le da a Chuyan tiempo para crecer y le da la capacidad de proteger su propia seguridad. El tiempo vuela. Casi un mes después, llegó la persecución de la Marina y Chuyan también aprendió con éxito a armar el color dominante con la ayuda de Jimping. En los mares del Nuevo Mundo, los piratas del sol están rodeados por 5 buques de guerra. El otro lado es amenazador y la tripulación comprende que hoy hay una dura batalla que librar. Todos, incluido Aaron, no mostraron la más mínima timidez, estaban realmente dispuestos a romper la red con la Marina. Ninguno de los pescadores permitiría que la Marina capturara a su líder espiritual, Fisher Tiger. La gran batalla era inminente, pero Tiger de repente caminó hacia el lado de Chuyan y dijo. No esperaba dejarte aquí, pero te causó problemas, si hay algún problema más tarde, puedes simplemente hacer un bote e irte. Excepto por ti, este barco está lleno de pescadores y no necesitan un bote para escapar. Chuyan se fue de Tiger y no estuvo de acuerdo. Si las cosas no van bien, por supuesto que se irá, pero antes si se va, los matará. Por el momento, no hay forma de encontrar al pueblo Tianlong para vengarse, y no lo retrasará para desahogar su ira contra la Marina. Himping junto a él dijo. Hermano Tigre, nunca te dejaremos atrás y huiremos solos. Tiger miró a su alrededor, todos tenían la misma actitud que Himping, y cuando vio que la persuasión era infructuosa, solo pudo concentrarse en dirigir a la tripulación a luchar. La Marina tiene una ventaja. Más del 90% de los piratas en términos de fuego de artillería, y es una ventaja abrumadora. Por lo tanto, generalmente antes de la batalla de costado, la cobertura de fuego de artillería es un proceso necesario. Los cinco buques de guerra rodearon completamente a los piratas del sol en las cinco direcciones, y luego disparó una salva de fuego de artillería, pero el rugido fue ensordecedor. Cuidado con los proyectiles, o nuestro barco estará acabado. Rugió Himping y saltó al mar, realizando Fishman Jiu Jitsu en el mar, agarrando el presente con ambos. Manos como si fuera algo real. Himping tiró con fuerza y la corriente continuó girando, formando una espesa tromba marina. Con la caída del hombro de Himping, la tromba marina se expulsó directamente, formando una feroz cortina de agua en el costado del barco, bloqueando una gran cantidad de balas de cañón. El otro lado del barco no tuvo tanta suerte, estaba vacío y sin ninguna protección. Algunos pescadores radicales incluso quisieron usar sus cuerpos para bloquear los caparazones y garantizar la seguridad del mástil. Justo en el último momento, Chuyang apareció aquí, aplaudió y comenzó a sellar. Durante este tiempo, no solo aprendió a dominar, sino que también extrajo chakra para cultivar Mudun todos los días. Chuyang ya no es un novato que acaba de escapar de Tierra Santa y ahora también puede realizar algunos ninjutsu difíciles. Chuyang lanzó el escape de madera y rápidamente crecieron enormes escudos hechos de árboles y enredaderas a ambos lados de la cubierta, cubriendo la mayor parte del casco. Escape de madera. Muro límite de árboles. Las balas de cañón llovieron sobre el escudo de madera y las llamas salpicaron por todas partes, sorprendentemente, el escudo de madera era sorprendentemente duro y en realidad resistió el bombardeo de las balas de cañón, dejando solo unas pocas grietas sutiles. Soy yo quien subestimó el poder de Mudun. Al ver esto, Chuyang exhaló un suspiro de alivio. Estaba mentalmente preparado para que el fuego de artillería rompiera el gigantesco escudo de madera. Bien hecho, Chuyang. Tijer gritó lleno de alegría. Hermanos, el hermano Chuyang ha bloqueado todos los proyectiles del enemigo, busquemos una manera de hacer que el barco se mueva, rompamos el cerco del enemigo y luchemos. Incluso si la armada consumiera todo el fuego de artillería en el escudo de madera, la diferencia de fuerza entre los dos bandos seguía siendo muy grande y todavía era desventajoso lanzarse a una batalla lateral. Por lo tanto, los piratas del sol no deben luchar contra la armada en el cerco. Jinpin saltó de regreso al bote desde el mar con un salto de pez, miró el muro del imitador de árboles sobre su cabeza que protegía firmemente el barco y luego dijo. Hermano Tigre, no hay forma de izar la vela ahora, solo puedes usar la corriente para hacer que el barco avance. Tigre asintió y luego se paró en la popa del barco con Jinpei. Los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, realizaron cada uno Fishman Jiu-Jitsu, utilizando el retroceso de la corriente para impulsar el barco pirata hacia adelante a gran velocidad. Chuyang no estaba inactivo. Usando Moodle, creó un par de ángulos de embestida gigantes en forma de lanza en la proa del barco. Cuando el barco pirata rompió el cerco, el par de ángulos de embestida gigantes volcaron directamente el buque de guerra directamente frente a él. El buque de guerra que se rompió por la cintura era como el Titanic, que gradualmente se hundió hasta el fondo del mar, y la armada en el buque de guerra cayó al agua como bolas de masa. Hubo una alegría en los oídos de Chuyang. Después de que el avance fue exitoso, Chuyang levantó el escape de madera, la tripulación hizo las velas nuevamente y Jinping comenzó a tomar el timón, rápidamente él mismo desde el buque de guerra naval con sus magníficas habilidades de distanciamiento. Tiger caminó al lado de Chuyang, le dio una palmada en el hombro y estaba a punto de decir algo, pero descubrió que Chuyang estaba en trance. En este momento, la conciencia espiritual de Chuyang regresó al palacio con esa misteriosa niebla. Chuyang en el mundo Okage ha estado esperando durante mucho tiempo. Y en el trono vacante, una vez más hay una figura extra. Es un nuevo yo otra vez. Okage Chuyang felizmente dio un paso adelante y se paró cara a cara con el pirata Chuyang, y el nuevo Chuyang sentado en el trono también se acercó. Los recuerdos del trío se volvieron a compartir. Después de un tiempo, el Okage Chuyang y el pirata Chuyang miraron a este último con sorpresa. Él es Chuyang del mundo mágico de Harry Potter. Okage Chuyang acababa de recibir una invitación a Hogwarts durante las vacaciones, y aún no se había matriculado oficialmente en la escuela y todavía era solo un huérfano en un orfanato. Okage Chuyang dijo felizmente. Al principio, realmente no quería ir a Hogwarts para ir a la escuela, después de todo, aunque lo anhelaba, tenía miedo de no poder soportarlo, pero ahora no tengo miedo. Okage Chuyang asintió y dijo. Puedo entender completamente tus pensamientos. También estaba medio muerto de miedo cuando viajé a la era de la guerra, aunque hay oportunidades, pero más peligros. El pirata Chuyang dijo enojado. Ustedes están contentos, Lao Tse dejó que la gente colgara y le pusiera un soldador en el pecho, ¿saben cuánto duele? Fear Shadow Chuyang y Magic Chuyang se estremecieron al mismo tiempo, ya habían visto la imagen de la memoria del pirata Chuyang. Magic Chuyang esbozó una sonrisa y dijo con una sonrisa. De todos modos, ahora que tengo tu habilidad, puedo ir a Hogwarts para aprender magia con tranquilidad. Okage Chuyang sollozó. Espero que la próxima vez que tenga algo, no pueda quitarme una prostituta cada vez. El pirata Chuyang dijo con una sonrisa. La velocidad de cultivo ha aumentado tres veces, qué tipo de bicicleta que quieres, realmente no estás satisfecho. Okage Chuyang rodeó el hombro del pirata Chuyang con su brazo y dijo. El hermano es poderoso esta vez, ha hecho que un color armado sea dominante, y con Mudum. El pirata Chuyang preguntó sorprendido. ¿Has iniciado una guerra allí? Okage Chuyang dijo emocionado. Se estima que es la última batalla antes del establecimiento de la aldea. El mismo proceso que la última vez, los tres Chuyang solo fueron abrumados por la niebla después de permanecer en el palacio por un corto tiempo. A la espera de despertar de nuevo, han regresado a sus respectivos mundos. Chuyang del mundo pirata está recibiendo los vítores de la tripulación del barco pirata, y Chuyang del mundo mágico se está preparando para la admisión a una nueva escuela. Mundo Naruto. Una gran guerra está a punto de cambiar el panorama del mundo ninja. En la era actual, no hay aldeas ninja en varios países, y esta es una era dominada por familias, y también es una era de caos y guerra. En el mundo ninja, dos de las familias más prestigiosas están movilizando sus fuerzas para prepararse para una gran batalla. Mil manos. El clan Uchiha. La guerra. Entre las dos familias ha durado muchos años y, en cierto sentido, su historia de guerra es la historia del mundo ninja. A medida que avanzaba la guerra, las líneas de batalla entre las dos familias se hicieron cada vez más largas, por lo que también había necesidad de suministros. Chuyang, que acababa de regresar del Palacio del Alma, inmediatamente recibió una orden del clan, pidiéndole que se uniera a un escuadrón del clan para atacar a las tropas logísticas del clan Uchiha. Esto casi se ha convertido en la norma en esta guerra. La. Logística del clan de las mil manos también suele ser atacada por el clan Uchiha. Los dos bandos han ido y venido, adaptándose gradualmente a este tipo de ataque en la guerra, y con vigilancia, la incursión se ha convertido en una competencia entre reconocimiento y contra investigación. Y el equipo de Chuyang y el equipo de logística de la otra parte persiguieron en la pradera durante dos días completos antes de determinar la posición del oponente. Al caer la noche, las tropas logísticas del clan Uchiha estaban estacionadas en el tramo inferior de un pequeño río, y Chuyang y ellos fueron emboscados en el bosque no lejos de este pequeño río. Aunque los ojos de rueda de escritura del clan Uchiha no son tan buenos como los ojos blancos del clan Yuga en términos de detección, todavía tienen habilidades de observación muy fuertes. Al actuar, debes tener cuidado de controlar el flujo de chakra y no atraer la atención de la otra parte. El. Capitán amonesto en repetidas ocasiones a los integrantes del plantel. Debido a que este grupo de personas es muy joven, tienen muy poca experiencia con los Uchiha. Incluso había un adolescente que acababa de unirse a la guerra. El capitán fijó su mirada en Chuyang y luego sacudió la cabeza en secreto. Un joven como él sin experiencia en el campo de batalla es el más fácil de sacrificar. Al amparo de la oscuridad, el equipo se sumergió rápidamente en el río y nadó lentamente hasta el campamento enemigo. Chuyang, que estaba al final del equipo, sintió que algo andaba mal. El número de enemigos en la vigilia era pequeño y no cubrían por completo todo el perímetro del campamento, especialmente en la orilla del río, donde ni siquiera había figuras humanas. Y el campamento estaba tan silencioso que era como si toda la gente que estaba dentro hubiera dormido hasta morir. Ambos comportamientos son muy peligrosos en la naturaleza. Chuyang. Quería abrir la boca para recordárselo al capitán, pero la otra parte tomó la iniciativa y nadó al frente del equipo, separada de Chuyang por una gran distancia. Después de desembarcar, Chuyang tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones al oído del capitán, pero desafortunadamente el capitán no se lo tomó en serio cuando vio que era joven. Chuyang sollozó, ya que no podía persuadirlo, solo podía tomar un refrigerio solo. El capitán se deslizó silenciosamente dentro de una tienda de campaña. El resto del equipo se dispersó, esperando la señal del capitán, listo para atacar juntos para destruir al pueblo Uchiha que descansaba. Como resultado, no esperé la señal del capitán, solo un grito terrible. Ups. Al mismo tiempo, se encendieron fuegos en todas direcciones y todo el campamento estaba brillantemente iluminado, figuras negras estaban abarrotadas y había ninjas del clan Uchiha por todas partes. Al momento siguiente. Chuyang vio al capitán como un perro muerto, arrastrado fuera de la tienda por el pueblo Uchiha. Chuyang, fueron emboscados. Encuentra una manera de abrirte paso. Alguien en el equipo gritó de repente y, en un instante, muchos ninjas se abrieron paso en diferentes direcciones con pánico en sus rostros. Tonto. En este momento, las fuerzas dispersas están buscando la muerte, la gente ya ha preparado trampas y nos está esperando. Chuyang no pudo evitar regañar enojado. Efectivamente, aquellos de las mil manos que intentaron abrirse paso fueron asesinados por el enemigo que había sido emboscado de antemano. Esto hizo que el clan de las mil manos, que aún no había huido, viera rápidamente la situación con claridad y convergiera así a la ubicación de Chuyang. Hazlo. El Uchiha, que iba a la cabeza, claramente no quería que el enemigo tuviera la oportunidad de respirar. Los dos bandos comenzaron una lucha feroz. Después de luchar contra el enemigo varias veces, Chuyang descubrió que su poder de combate era muy fuerte y que les era imposible ser tropas logísticas. Esta supuesta unidad logística fue una trampa para atraerlos desde el principio. Vamos a hacer que las mil manos paguen el precio. La otra parte vino preparada, ya sea por fuerza o cantidad, el lado de Chuyang fue difícil de detener y pronto cayó en desventaja. Pero. El. Clan Uchiha todavía calculó mal. Chuyang, que había regresado del Palacio del Alma, había disparado su fuerza natural a tres veces más que antes. Su competencia en Mudun y su cantidad de chakra en este momento apenas podían realizar algún ninjutsu de Mudun de nivel misterioso. Justo cuando el clan de las mil manos se retiraba, Chuyang se levantó y comenzó a sellar sus manos. La tierra tembló. Inumerables árboles robustos se elevaron del suelo, formando un mar de árboles en un tiempo extremo, envolviendo al pueblo Uchiha. Wo de escape. Trey Real Madvent este es el único ninjutsu místico que Chuyang conoce, pero no es una versión completa del Trey Real Madvent, porque incluso si todos los chakras del cuerpo de Chuyang están drenados, este ninjutsu es solo la mitad del original. Se parece más a la versión discreta de Trey Seadescending utilizada por Yamato. El poder tampoco está a la altura del nivel Upanisham, solo entre el nivel S y el nivel A. Aún así, era más que suficiente para lidiar con esta gente Uchiha. Bajo el control de Chuyang, todo el mar de árboles se convirtió en un demonio devorador de hombres, estrangulando o encarcelando constantemente a los ninjas del clan Uchiha. Estaban sumergidos en un mar de árboles, y no había ningún lugar donde pararse, y en todas partes bajo sus pies había campos de batalla. Hay muchos maestros en el clan Uchiha que dominan el ninjutsu de escalera de incendios, y no se quedaron de brazos cruzados y lanzaron una gran cantidad de ninjutsu de escalera de incendios en un intento de quemar el bosque con llamas. Obviamente no habían visto el poder de Mudun. La velocidad de destrucción de las llamas está lejos de seguir el ritmo del renacimiento del mar de árboles. No importa cuánto lo intentara este grupo de personas, siempre estaban abrumados por un mar interminable de árboles frente a ellos, lo que hacía que la gente se sintiera desesperada. Y esta es sólo una versión incompleta de 3 Real Madbent. El enemigo fue absolutamente reprimido y las Mil Manos aprovecharon la situación para formar un contraataque. Con la ayuda del otro clan de las Mil Manos, la mayoría del clan Uchiha murió en el mar de árboles, y en un abrir y cerrar de ojos, Chuyang revirtió las ventajas ofensivas y defensivas. Esta es la fuerza de Mudun en el campo de batalla, que es suficiente para determinar el resultado de una pequeña guerra. Después de que Mudun se enfureció, el único enemigo restante también decidió huir bajo la aterradora disuasión de Chuyang, y Chuyang, que ya estaba exhausto, no aprovechó la victoria para perseguir. La gente del clan de las Mil Manos que vivió el resto de sus vidas después de la catástrofe rodeó a Chuyang y todos mostraron ojos agradecidos. Chuyang. Gracias a ti esta vez, de lo contrario nuestra pandilla definitivamente moriría aquí. No esperaba que fueras el Mudun del Patriarca del Pilar. Escuché que el Patriarca del Pilar aceptó a un grupo de jóvenes como discípulos para enseñarles el exclusivo Mudun Ninjutsu, ¿podría ser que tú también seas uno de ellos? Los miembros del clan miraron a Chuyang en estado de shock. La cuestión de aceptar discípulos entre el Pilar de las Mil Manos no es un secreto, pero la lista específica de personal no se ha distribuido. Por lo tanto, los miembros del clan también sabían que Chuyang era la identidad del discípulo del Patriarca. Hasta ahora, no he oído hablar de nadie que haya aprendido Mudun con éxito, Yang es el primero. No solo eso, su Mudun es muy poderoso, y muchos buenos jugadores del clan Uchiha acaban de sufrir una gran pérdida. Yang es el genio de Mudun. Puedes transmitir completamente el Mudun del Patriarca. Un grupo de personas que habían completado su misión regresaron al clan. Después de que el equipo de Chuyang fue emboscado, la noticia de que habían contraatacado al enemigo se extendió instantáneamente por todo el clan de las Mil Manos. Lo que realmente sorprendió a la gente no fue cuántas personas Uchiha había matado, sino cuánto había tomado el control de Mudun. Nadie sabe qué tan fuerte es Mudun que el clan de las Mil Manos, y Chuyang es el segundo miembro del clan en dominar esta sangre. Límite de herencia, que está destinado a atraer la atención de todo el clan. No mucho después de que se difundiera la noticia, Chuyang recibió una convocatoria del Pilar de las Mil Manos. Siguió a los guardias hasta la mansión del Patriarca. La siempre audaces Mil Manos Pillar no dejó que Chuyang esperara mucho tiempo, y pronto apareció frente a él, y el Pilar de las Mil Manos siempre fue seguido por su hermano menor Mil Manos, es decir, el segundo Okage. Con una sonrisa en su rostro, en el Pilar de las Mil Manos llevó a Chuyang al patio y luego le dijo, lanza a tu Mudun y déjame verlo. Chuyang lo hizo y realizó varias de las técnicas más básicas, todas las cuales fueron ninjutsu enseñadas por los Mil Pilar de Manos. Al observar el control libre y flexible de los árboles por parte de Chuyang, sin un poco de estancamiento, hubo una mirada apreciativa entre los Mil Pilares de Manos. Se puede ver el leopardo en el tubo, lo cual es suficiente para mostrar el talento de Chuyang en Mudun. El límite de herencia de sangre es diferente del ninjutsu ordinario y la dificultad y el riesgo de cultivo son muy grandes. Si falla, la fusión de chakras de diferentes atributos dejará una secuela indeleble en el ninja a nivel de línea de sangre. Sólo las personas cercanas entre sí pueden minimizar este riesgo. Originalmente, el Pilar de las Mil Manos no tenía muchas esperanzas en la búsqueda del heredero, hasta que apareció Chuyang. La dominación de Mudun es difícil de comparar con la mayoría de los límites de herencia de sangre, y el fracaso en el cultivo es algo común. Después de que el cultivo de Mudun falla, la vitalidad del cultivador se perderá en diversos grados. Incluso si el mismo linaje estuvo exento de la mayor parte de la reacción, la mayoría de los jóvenes elegidos por el Pilar de las Mil Manos habían estado acostados en la cama del hospital durante mucho tiempo. De esto se puede ver que Chuyang es precioso. Había una leve sensación entre los pilares de las Mil Manos de que no habría un segundo miembro del clan en el clan que pudiera heredar su Mudun. Tan pronto como las Mil Manos entraron por la puerta, comenzaron a mirar a Chuyang y, a diferencia de la cordialidad entre el Pilar de las Mil Manos, los ojos de las Mil Manos eran muy agresivos. Tousan Dandu sabía muy bien lo difícil que era para Mudun tener éxito en su cultivo, y mucho menos alcanzar cierto nivel en tan poco tiempo. Era como una máquina, escaneando fríamente a Chuyang. A Chuyang no le gustó mucho este sentimiento y le devolvió la mirada con saña. Mil Manos quedaron atónitas. ¿Alguien se atrevió a mirarlo fijamente? ¿O un hijo del clan? Ja ja ja. Al ver que su hermano menor estaba desinflado, Kianshou Zuma de repente soltó una carcajada. Eres tan grosero que todavía es un niño. Hermano mayor, es un niño, pero no es un niño común y corriente. Kianshou retractó la mirada y dijo en voz baja. Pudo cultivar a Mudun hasta el nivel de ejercer misterios en tan poco tiempo. Que es incluso mejor de lo que eras al principio. Kianshou Zuhian asintió, como creador de Mudun, por supuesto que entendía el significado entre líneas de Kianshou. Este es un niño talentoso al que hay que enseñarle bien para que pueda asumir grandes responsabilidades a tiempo. Pero Senju Tsuruma no es un maestro cualificado y, cuando se trata de enseñar a jóvenes, su hermano menor Kazuma es más adecuado que él. De hecho, es cierto que, como fundador de la escuela ninja, Senju tiene una gran dedicación a la educación de Konoha. Kianshou Zuma sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Chuyang. A partir de hoy, sigue la puerta para aprender conocimientos de ninjutsu y sentar una buena base, como un ninja, solo puedes escapar. Aunque Chuyang estaba muy tranquilo en la superficie, estaba feliz en su corazón. ¿Quién es las alas en jutsu? Se trata de un gran inventor poco común en la historia del mundo ninja, y se han desarrollado millones de técnicas prohibidas de ninjutsu. Orochimaru no está clasificado en absoluto frente a él, y si puede aprender ninjutsu a su lado, sin duda obtendrá un gran impulso. Primero trabajemos nuestras habilidades físicas. Kianshou miró inexpresivamente a Chuyang, como si estuviera amonestando y advirtiendo. La gente suele hablar de ilusiones ninja, pero de hecho, las habilidades físicas son la base más importante para los ninjas. No importa cuán talentoso seas en ninjutsu, si tienes y tienes pocas habilidades físicas, tendrás más probabilidades de morir en el campo de batalla que otros. La expresión de Kianshou se suavizó un poco y dijo, al principio, quería ver tu nivel de habilidad física, considerando que acabas de regresar de una misión, primero descansa y ven a verme mañana por la mañana temprano. Chuyang asintió obedientemente esta vez. Después de que Chuyang se fue, los dos hermanos discutieron nuevamente el cultivo de Chuyang y hablaron de ello a altas horas de la noche. Temprano a la mañana siguiente, Chuyang fue a la puerta para encontrar mil manos y, por cierto, desayunó en la casa del patriarca. Es similar a los antecedentes del pirata Chuyang. Yokage Chuyang no tiene parientes, por lo que la mayor parte del tiempo, cena en la tienda o va a comer a las casas de otras personas, y el primero es la mayoría. Los huérfanos también son un criterio para la selección de discípulos entre los pilares de las mil manos, y si uno de ellos puede cambiar su destino gracias a Mudun, estarán felices de ver los pilares de las mil manos. Como Chuyang. Después de desayunar, Kianshou llevó a Chuyang al campo de entrenamiento que solía usar con frecuencia, que en realidad era el lugar donde practicaba a menudo en la naturaleza cuando era un niño. El campo de entrenamiento no es grande, pero hay objetivos y maniquíes o algo así, y hay huellas dejadas por la práctica en los árboles circundantes. Déjame ver tus habilidades físicas. Después de eso, el sello de una mano entre las mil manos convocó a un clon de sombra, y planeó usar el clon para probar los gatos de Chuyang. Chuyang no fue descuidado porque la otra parte era una sombra. Clon, el clon de la sombra también quería dividir a la gente, y el clon de la sombra en el nivel de locaje era definitivamente mejor que él. Antes de ir al Palacio del Alma, el defecto de Chuyang eran las habilidades físicas, porque puso mucha energía en estudiando a Mudun. Sin embargo, después de regresar del Palacio del Alma, es un asunto diferente. La velocidad a la que el clon de sombra se acercó a Chuyang fue muy rápida, y el Kianshou que estaba detrás para observar los movimientos de Chuyang frunció ligeramente el seño, Chuyang la reacción parecía ser un poco lenta. Justo cuando estaba a punto de darle a Chuyang una puntuación de cero, Chuyang se movió de repente, solo para verlo ponerse en cuclillas con un paso muy abierto y cerrado, su puño derecho era como un resorte en su cintura. Y después de exhalar levemente, de repente abrió el puño. En el momento en que Chuyang agitó el puño, sintió la oleada de aire fluir entre las mil manos que estaban en la distancia, y de repente se sobresaltó. Karate Fishman. Dos mil puñahuas en este golpe tiene el poder de abrir la montaña. El impulso es magnífico y el clon de la sombra quiere contraatacar, pero un puñetazo lo rompe directamente. Mil manos mostraron una mirada sorprendida, no había muchas cosas en el mundo que pudieran sorprenderlo, pero el joven frente a él volvió a refrescar su cognición. La técnica física de ahora obviamente no pertenecía a ninguno de los géneros que había visto jamás. Es un género completamente nuevo. ¿Qué edad tiene para crear su propia escuela de arte corporal? Mil manos se afirmó a sí mismo, y sus ojos mientras miraba a Chuyang cambiaron significativamente. Este niño tiene mucho potencial. Sin embargo, apreciar y apreciar mil manos nunca enorgullecerá a Chuyang, por lo que caminó hacia el lado de Chuyang y dijo en un tono plano. Las habilidades físicas son bastante pasables y es necesario fortalecerlas en el futuro. Chuyang exhaló un largo suspiro de alivio, mientras saliera adelante, al menos no dejó que la severa segunda generación lo regañara, preguntó felizmente. Entonces, ¿puedo aprender ninjutsu de ti en el futuro? Kianshu inclinó levemente la cabeza y dijo en voz baja. Antes de eso, tengo que volver a peinar el ninjutsu que aprendiste antes, y aún es necesario sentar las bases. Luego, Kianshu volvió a explicarle a Chuyang la técnica más básica de tres cuerpos. También se han añadido algunos conocimientos sobre clones de sombras. Chuyang, que tenía tres veces más talento, revisó este conocimiento muy rápidamente y, a menudo, pudo hacer inferencias entre sí, haciendo una expresión de satisfacción entre las mil manos. ¿A qué tipo de estudiantes les gusta más enseñar a los profesores? Es el tipo de estudiante que puede comprender los puntos de conocimiento fácilmente sin demasiado esfuerzo para explicarlos. Y Chuyang no solo tiene una gran capacidad de aprendizaje, sino que su capacidad práctica también es impresionante. Mientras sepa, a menudo podrá hacer. Cuanto más enseñaba, más encontraba que la velocidad de aprendizaje de Chuyang era cada vez más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, Chuyang había terminado de comprender los deberes básicos que quería revisar. Incluso si le agregara muchos bienes privados y productos secos, Chuyang no tendría ningún problema en entenderlo. No solo parece tener talento en Moodle, tenía la necesidad de enseñarle todo su ninjutsu a Chuyang. ¿Quieres ver hasta dónde puede aprender? Pero además de la emoción, las mil manos disiparon esta idea nuevamente, Chuyang todavía era un adolescente después de todo, y bajo la premisa de un corazón indeterminado, tocar precipitadamente una gran cantidad de ninjutsu fue muy perjudicial para su crecimiento. Como investigador de ninjutsu, Senjutsu comprende muy bien lo aterrador que puede ser para una persona ver solo ninjutsu. Pensando en esto, Kianshou redujo la velocidad de enseñanza de Chuyang, pero aún así, en solo un día, Chuyang todavía aprendió muchos conocimientos de él. Mil manos sintieron alivio y miedo al mismo tiempo. El cielo se oscureció gradualmente y Chuyang, que había cenado, quedó impresionado por el pilar de las mil manos, quien inmediatamente vio el pilar de las mil manos y le contó sobre la situación de Chuyang. El pilar de las mil manos anotó la información que acababa de enviar, su rostro era solemne, según la sala de la puerta, Chuyang era un supergenio que era raro de ver en cien años para el clan de las mil manos. Originalmente pensó que había prestado suficiente atención al talento de Chuyang, pero no esperaba que subestimaran el resultado. El pilar de las mil manos sonrió amargamente. ¿Por qué no lo encontraste antes? Es huérfano. Mil manos afirma. Lo que aprende son las cosas más básicas, nadie le prestará atención, no puede tocar el ninjutsu avanzado y no tiene ese recurso. Las mil manos. Diyar miró a su hermano menor y le preguntó. ¿Será él el futuro del clan de las mil manos? Mil manos sacudió la cabeza y dijo. Aún no lo sé, después de todo, un genio muerto no tiene valor, solo un el genio superviviente puede ser llamado un genio. El pilar de las mil manos de repente sintió un dolor de cabeza incomparable, como si estuviera sosteniendo una obra de arte invaluable pero extremadamente frágil en sus brazos, y afirmó. ¿Deberíamos templarlo o deberíamos protegerlo? Él. Por supuesto que es para templarlo. La crueldad brilló en los ojos de las mil manos, y dijo. Fríamente. Si se daña en el proceso de templar, demuestra que es solo una persona de este nivel, y no vale la pena confiarle el futuro del clan de las mil manos. Así es, pero, el pilar de las mil manos se rascó la cabeza y dijo. ¿Realmente hay un problema, estás seguro de que no lo sientes? ¿Angustiado? ¿Angustiado? Por supuesto que es angustioso. Nunca había visto a un niño con un talento tan fuerte en las mil manos, si pierdes ese manto, te despertarás llorando cuando duermas por la noche, ¿vale? Pero todavía niega con la cabeza con firmeza, si el jade no se corta, si Chu Yang ha aceptado la protección de la familia y ni siquiera va al campo de batalla, ¿cómo podrá tomar la iniciativa en el futuro? Entonces llévalo contigo y afílalo un poco. El pilar de las mil manos enfatizó una y otra vez, por temor a que su hermano menor se equivocara, recuerda, dije apropiado. Los dos hermanos una vez más tuvieron una acalorada discusión. Discusión sobre el cultivo de Chu Yang. Solo el color armado también puede elevar el poder de Mudun a un nivel. La pregunta en este momento es. Chu Yang todavía tiene muy poca dominación, y es difícil incluso cubrir todo el cuerpo, y mucho menos cubrir cualquiera de los ninjutsu de Mudun. ¿Cómo puedes mejorar rápidamente tu dominio? El ninjutsu puede aumentar significativamente su poder siempre que continúes refinando el sello del nudo y el flujo de chakra, ¿pero qué pasa con la dominación? La dominación no tiene estas campanas y silbidos, en última instancia, es una manifestación concreta de poder espiritual. Mientras la gente común sienta la existencia de la dominación, puede utilizar la dominación, pero hay una diferencia en el dominio. Usar el método del ninjutsu para estudiar la dominación no conducirá a nada, y los dos no son cosas en el mismo camino en absoluto. Si eres más serio, la dominación puede estar más relacionada con la ilusión, las cuales son cosas del reino espiritual. Pensando en esto, Chuyang de repente tuvo una nueva idea. Usando la ilusión para estimular el nivel espiritual, ¿puede lograr el efecto de templar la dominación? Chuyang no podía esperar para verificar esta pregunta, así que a la mañana siguiente, anduvo preguntando sobre el mejor maestro de ilusiones del clan. La ilusión es algo en lo que todo el clan de las mil manos no es muy bueno, pero a la gente Uchiha le gusta mucho estudiarla. Mucha gente en el clan está plantada en las ilusiones de los Uchiha. Si tienes mucha curiosidad, entra a la mazmorra, donde hay bastantes Uchiha cautivos. Cuando Chuyang escuchó esto, se sintió afectado en ese momento y fue directamente a la mazmorra. En el otro lado, las mil manos quienes escucharon la noticia también quedaron desconcertados, Este pequeño cachorro de conejo no es bueno en ninjutsu y artes físicas, ¿por qué quieres empezar a estudiar ilusiones nuevamente? ¿Puede un genio hacer lo que quiera? ¿Por qué quieres correr? Asia. ¿El mazmorra? El pueblo Uchiha encarcelado en la mazmorra era todopoderoso y valioso, y los inútiles ya habían muerto en el campo de batalla. La mazmorra, como lugar importante para el pueblo Uchiha, estaba fuertemente defendida, pero Chuyang aún tenía derecho a entrar y salir de este lugar libremente. Porque la noticia de que se convirtió en discípulo del Pilar de las Mil Manos y del Pilar de las Mil Manos se ha extendido durante mucho tiempo por todo el Clan de las Mil Manos. En este momento, el estado de Chuyang no es el que solía ser. Entonces, cuando entró al calabozo, los guardias solo hicieron investigaciones de rutina. Incluso dispuso que las élites del clan protegieran a Chuyang. Sin embargo, antes de que Chuyang entrara al calabozo, los guardias todavía aconsejaron deliberadamente. No pongan en peligro las vidas de estos cautivos, hay monedas de cambio entre ellos que pueden usarse para intercambiar el Clan de las Mil Manos. A medida que la guerra se prolongaba, hubo prisioneros en ambos bandos y, hasta el final, una negociación fue inevitable. El experimento que Chuyang iba a hacer no pondría en peligro la seguridad de estas personas, al contrario, él mismo sería un poco más peligroso. Chuyang estuvo de acuerdo y entró al calabozo. Y los miembros del Clan Uchiha, que escucharon el ruido, inclinaron sus cabezas hacia el lado de Chuyang. Chuyang solo vio en este momento que ambos ojos estaban enredados en el hechizo que les había sido sellado. Manejar al Pueblo Uchiha de esta manera es una lección que el Clan Senju ha pagado con su sangre. Además de esto, la técnica de sellado del Pueblo Uchiha puede evitar que extraigan el chakra. Si quieren lanzar ilusiones a Chuyang, primero deben extraer estos hechizos. Chuyang volvió la cabeza hacia el guardia que estaba a su lado y le dijo, ve a buscar a una persona con las heridas más graves y la menor cantidad de chakra que pueda salir. De repente, los guardias parecieron avergonzados. Chuyang explicó con una sonrisa, solo quiero ver la ilusión del ojo de chakra del Clan Uchiha. El guardia suspiró aliviado y se rió. Está bien. Los guardias no tardaron mucho en salir de la prisión con un joven más joven que Chuyang. El joven tenía la piel amarilla, estaba apático y parecía desnutrido durante mucho tiempo, e incluso Chuyang sospechaba que no podía exprimir el chakra. Chuyang pensó para sí mismo que durante el tiempo que la otra parte estuvo en el calabozo, debía haber tenido hambre. Es como un desastre de barro. Originalmente, planeaba dejar que los guardias se cambiaran a otro, pero Chuyang lo pensó, era mejor ser cauteloso, quien sabe si estaba fingiendo. Sin la bendición de Itomitsu, es difícil para los ninjas comunes ver la cantidad de chakra de sus oponentes, a menos que haya una disparidad en la fuerza. Cuidado, voy a descubrir su hechizo. Después de que el guardia le dijo a Chuyang, extendió la mano y arrancó el mantra que cubría los párpados del joven. No había necesidad de que Chuyang dijera nada, el joven abrió su ojos y miró a Chuyang con una rueda de escritura. Un solo gancho, un doble gancho. En el momento en que los dos se miraron, la mirada llena de odio del joven atrajo a Chuyang a la ilusión. La expresión de Chuyang de repente se volvió aturdida y lenta. Esto hizo que los guardias del costado comenzaran a respirar rápidamente, y subconscientemente querían aturdir al chico Uchiha que estaba realizando la ilusión en cuestión. Una voz espesa y madura llegó desde afuera, deteniendo los movimientos de los guardias. El guardia giró la cabeza e inmediatamente se inclinó en estado de shock. La persona que vino estaba entre mil manos. Se hizo a un lado con interés y lo miró, y luego dijo con una sonrisa. Este niño es bastante cauteloso, no será un problema ir al campo de batalla para salvar su vida en el futuro, y el hermano mayor me pidió que no lo hiciera. Ser demasiado cruel con él, ahora parece que no hay necesidad de esto. Entre líneas, las palabras del culto de las mil manos que motivaban a Chuyang como heredero, lo que hizo que el guardia de repente se sorprendiera en su corazón y sintiera que había subestimado el estado de Chuyang. Tan pronto como el guardia estaba a punto de decir algo, el chico Uchiha en su mano de repente dejó escapar un bufido ahogado y luego se desmayó, y Chuyang también se despertó de la ilusión. Los ojos de Chuyang se volvieron inteligentes nuevamente y había una pizca de miedo, aunque estaba preparado, pero la ilusión del ojo de la rueda de escritura era incluso más aterradora de lo que esperaba. ¿Cómo te sientes? Está bien, Chuyang escuchó la voz familiar y rápidamente saludó respetuosamente a Kianshou, maestro, buenos días. Kianshou dijo con indiferencia, ¿aún sabes que soy tu maestro? ¿Sabes lo terrible que es entrar al calabozo sin decir una palabra para hacer algo tan peligroso? ¿Sabes lo terrible que es la ilusión Sharingan? Chuyang explicó apresuradamente. En el pasado, me encontré con personas Uchiha que no abrieron los ojos en la misión, así que quería experimentar el Sharingan real para no tener que pagar la matrícula en el campo de batalla más tarde. Es mejor prepararse con anticipación que estudiar. Después de escuchar esto, las comisuras de la boca de Chuyang se elevaron ligeramente, la idea de Chuyang estaba muy en línea con su corazón, siempre le gustó planificar con anticipación. El mayor dolor de cabeza para Kianshou es la ingenuidad de su hermano mayor Sujian, quien el barco va naturalmente directo al puente. Pensando en esto, en cambio, pregunto, ¿cómo fue experimentar la ilusión Sharingan por primera vez? Es aterrador. La expresión de Chuyang era seria y recordó con atención, es más rápido que las ilusiones ordinarias, lo que dificulta que el objetivo se proteja. Antes de comenzar, ya me recordé a mí mismo que debía tener cuidado, pero aún así acerté en un instante. Lo que es realmente desesperado es, que la ilusión Sharingan no puede resolverse con métodos convencionales, y solo puede salvarse con fuerza de voluntad. Senju asintió. Tienes razón, hasta ahora, cuando peleamos con los maestros de la ilusión del clan Uchiha, ahí básicamente, no hay otra forma de eludir la ilusión de Sharingan Ejefal, excepto no mirar a los ojos de la otra parte. Lo único que es afortunado es que la ventaja de la ilusión en la guerra no es obvia. Después de todo, el campo de batalla es el lugar más fácil para interrumpir el efecto de la ilusión. Chuyang se dio cuenta de repente. En otras palabras, excepto las escaramuzas y, uno en las batallas uno contra uno, el papel que puede desempeñar la ilusión es muy limitado. Así es. Kianshou le recordó a Chuyang y le dijo. Así que solo necesitas comprender las características de la ilusión del ojo de la rueda de escritura, no profundices demasiado y pierdas tu tiempo y energía. Chuyang se inclinó respetuosamente y dijo. Maestro. De hecho, Kianshou no pensó que Chuyang se detendría ante su recordatorio, en su opinión, este era un joven muy asertivo. Por lo tanto. Las mil manos solo dijeron algunas palabras y abandonaron la mazmorra. Después al salir entre las miles de manos, Chuyang sintió silenciosamente su dominio. Estimulado por la ilusión, realmente creció. Después de que las emociones negativas y las escenas en la ilusión estimularon el espíritu de Chuyang, su impulso o voluntad explotaría, lo que a su vez afectó su dominio. Este argumento ha sido confirmado. Además, Chuyang descubrió que a medida que Mudun continuaba fortaleciendo su actividad celular, su físico se hacía más fuerte y su espíritu dominante aumentaba lentamente, pero el efecto no era tan obvio como la estimulación de la ilusión. Chuyang exhaló un largo suspiro de alivio, se levantó hacia el chico Uchiha que se había desmayado y dijo inexpresivamente. Siguiente. De esta manera, Chuyang hizo un gran avance en su espíritu dominante después de experimentar el bautismo del ojo de la rueda de escritura. Ilusión tres veces. El color armado dominante no solo pasó al siguiente nivel, sino que, por cierto, también comprendió el color dominante. La guerra entre las dos familias duró medio mes, y además del Pilar de las Mil Manos y el poder de Uchiha Madara, el nombre de Chuyang entró gradualmente en el campo de visión del público entre los más jóvenes. Generación. Como resultado de ser famoso, vendrá el peligro. Después de enterarse de que Chuyang era el heredero del Pilar de las Mil Manos y del Pilar de las Mil Manos, el clan Uchiha fortaleció su determinación de matar a Chuyang. El genio que incluso el Pilar de las Mil Manos valora definitivamente se convertirá en un gran problema para el clan Uchiha en el futuro, y nunca permitirán que aparezca el segundo Pilar de las Mil Manos. Por lo tanto, en las siguientes batallas, Chuyang fue cuidado con entusiasmo por la otra parte en el campo de batalla. Dondequiera que aparezca Chuyang, se convertirá en el segundo centro del campo de batalla después del Pilar de las Mil Manos y el Uchiha Madara. Kian Zhou tampoco era vegetariano, parecía haber anticipado el plan de la otra parte hace mucho tiempo y no dudó en usar a Chuyang como cebo para librar algunas hermosas batallas de emboscada. Pero esto no pareció disipar la idea del clan Uchiha de estrangular a Chuyang en la cuna. Mientras Chuyang se atreva a aparecer en el campo de batalla, la otra parte también enviará a las élites del clan para asediar y matar a Chuyang sin miedo a la muerte. La fuerza inimaginable y la locura histérica hicieron que la batalla de emboscada detrás no lograra el efecto deseado. A estas alturas, las cosas han ido poco a poco escapando al control de Mil Manos. Cuando se recupere, si quieres eliminar a Chuyang nuevamente, será demasiado tarde. Chuyang en el campo de batalla parecía haberse convertido en una especie de símbolo bajo la feroz competencia entre los dos bandos, y si Chuyang se hubiera retirado a la retaguardia para protegerlo en este momento, el impulso del clan de las Mil Manos se vería fuertemente afectado. De esta forma, las ventajas establecidas en las batallas anteriores entre las Mil Manos carecerían de sentido. Entonces las dos partes solo pueden tomar a Chuyang como centro. Invierte tropas constantemente, aumenta las fichas y lanza una batalla ofensiva y defensiva inimaginablemente feroz. Para la dirección de toda la guerra, su importancia incluso supera la batalla entre Senjupillar y Madara Uchiha. A altas horas de la noche y temprano en la mañana. El campamento del clan Uchiha. Madara Uchiha y su hermano menor Izuno Uchiha están discutiendo los puntos clave de la victoria o la derrota en esta guerra en una habitación secreta brillantemente iluminada. Hermano, si esto se prolonga más, la situación no está a nuestro favor, debemos hacer una apuesta desesperada y reunir a los maestros de ilusión restantes en el clan para lidiar con ese niño llamado Toussandandzian. El clan de los mil brazos con un arco iris caerá al fondo en un instante, y luego ganaremos esta guerra. Uchiha Izuna dio su opinión bajo una tremenda presión mental y sus ojos estaban inyectados en sangre. Madara Uchiha no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las piezas de ajedrez entrecruzadas en la caja de arena, como dijo Izumi, el clan de las mil manos estaba constantemente devorando su poder. Continuando con el status quo, es solo cuestión de tiempo antes de que perdamos esta guerra. Este asunto depende de ti para liderar personalmente el equipo, debes tener éxito, si falla, no tendremos ninguna posibilidad de cambiar las tornas. Dijo Madara Uchiha pesadamente. Izuna Uchiha asintió, se giró y salió de la habitación secreta. Mirando cuando su hermano menor se fue, Madara Uchiha de repente se arrepintió un poco, si podía, quería ir él mismo, pero tuvo que arrastrar el pilar de las mil manos en el campo de batalla frontal. Aparte de él, nadie en el clan Uchiha pudo resistir los pilares, y viceversa. Esa noche, Uchiha Izuna convocó a diez maestros de ilusiones del clan para prepararse para infiltrarse en el campamento del clan de las mil manos y asesinar a Chuyang. Por supuesto, todavía hay muchas personas en el clan Uchiha que son buenas con las ilusiones, pero cuantas más personas asesinen este tipo de cosas, mayores serán las posibilidades de problemas. Diez personas ya son el mejor número de personas en las que Izuna Uchiha ha pensado repetidamente, e incluso hay momentos críticos entre estas diez personas que pueden actuar como parias. Lo saben y no lo dudan. Bajo la luz de la luna, este grupo de personas se escondió silenciosamente en la oscuridad. Al mismo tiempo, Chuyang había regresado a la tienda para descansar después de un día de lucha. Pero no sé por qué, Chuyang simplemente no puede dormir. Evidentemente los párpados cansados están peleando, pero cuando están a punto de quedarse dormidos, se despiertan de repente. ¿Qué tipo de extraño buf negativo es este? Después de dar vueltas y vueltas en la cama durante mucho tiempo, Chuyang se levantó enojado, se sentó en el borde de la cama y lo regañó en voz baja, y luego tuvo dudas. ¿Podría ser que el cuerpo esté demasiado débil? Bah, bah bah. Hablando de espíritu, Chuyang descubrió que no solo se volvió dominante y poderoso, sino que su intuición también se volvió más aguda que antes cuando enfrentaba peligros en el campo de batalla. Debería haber algún peligro que me dificulte quedarme quieto. Chuyang tuvo un destello de inspiración en su mente y luego usó todas sus fuerzas para mostrar su poder dominante, envolviendo completamente su entorno. A través de la percepción dominante de ver y oír, Chuyang descubrió que once personas con aliento desconocido cruzaban el sentinela del clan de las mil manos y corrían en su dirección. ¿Asesinato? Chuyang estornudó, adivinando los pensamientos del clan Uchiha, pero no esperaba que la otra parte realmente se considerara a sí mismo como el objetivo del asesinato. Chuyang lanzó el clon de Mudwing, lo dejó en la cama y se fue solo en secreto. Prepárate para sacudir a alguien para atrapar tortugas en una urna. Para engañar al enemigo, Chuyang no informó a los guardias que harían guardia afuera. Por otro lado, Izuna Uchiha y los maestros del clan están rompiendo la guardia del clan de las mil manos, y cada vez que pasan por un sentinela, habrá un maestro de la ilusión que es responsable de los guardias hipnóticos silenciosos. Después de romper el asedio, Uchiha y Zuna llevó a la gente a tocar las cercanías de la tienda de Chuyang, siempre y cuando los guardias en la puerta estuvieran resueltos, su tarea esta vez era segura. Bajo el gesto de los ojos de Uchiha y Zuna, cinco maestros de la ilusión dispararon al mismo tiempo, silenciosamente causando que los guardias cayeran en la ilusión. Sena-sama, ¿las cosas van demasiado bien? Dijo el hombre mayor del grupo. Los ilusionistas más competentes del clan están aquí, si esto puede fallar, entonces no tenemos que continuar peleando con el clan de las mil manos, solo rendirnos. Respondió fríamente Izuna Uchiha. El anciano sonrió amargamente y no dijo más. Y se retiró nuevamente al grupo. Los demás estaban vigilando afuera, y Uchiha Izuna abrió la tienda y entró solo, justo a tiempo para ver al dormido Chuyang, con una expresión cansada en su rostro. Es tan joven. En el momento en que Uchiha Izuna vio el rostro de Chuyang, no pudo evitar suspirar en su corazón, ya era el líder de la generación más joven en el mundo ninja superior, pero la juventud de Chuyang era más joven que él. Para matar a tal joven genio, incluso el enemigo de Uchiha Izuna lo sentiría. Sin embargo, Uchiha Izuna sabe que la bondad hacia el enemigo es cruel con uno mismo, y si a Chuyang se le permite crecer, esperando al clan Uchiha, tal vez sea un infierno. Tan pronto como pensó en esto, el rostro de Uchiha Izuna se volvió horrible, sacó a Kunai y apuñaló con fuerza el cuello de Chuyang. En el momento en que Kunai apuñala el cuello de Chuyang, el toque de Kunai que regresa hizo que el rostro de Uchiha Izuna palideciera. Clon de madera. Al ver que el Chuyang en la cama se convirtió gradualmente en un trozo de madera, los ojos de Uchiha Izuna estaban a punto de caerse. ¿Cómo podría ser un clon de madera? Uchiha Sena gritó desgarradoramente, como un perro lamiendo abandonado sin piedad por un cabrón, su corazón se fue directo al infierno con un estallido, lo que significa, lo sabe muy bien. A. H. Izuna Uchiha levantó bruscamente la tienda y descubrió que había figuras densas por todas partes. La luz del fuego ilumina el lugar por una fracción de segundo. Los subordinados fuera de la tienda estaban cubiertos de Kunai y Shuriken, tirados en un charco de sangre, muriendo y, peor aún, mirando a Uchiha Izuna sin parpadear. Es como preguntarle. ¿Por qué nos trajiste a morir? ¿Cómo? ¿Es esto posible? Uchiha Izuna miró a Chuyan con dolor y preguntó en tono incrédulo. ¿Cómo supiste que vendríamos a asesinarte? Chuyan se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Puede que no lo creas cuando lo dices, simplemente no puedo dormir, simplemente me levanto a caminar. Los ojos de Izuna Uchiha se abrieron como platos. Entonces una expresión de humillación apareció en su rostro, ¿cómo podría creer tal afirmación? ¿Dijiste que no podías dormir, porque todavía hay un clon de sombra en la cama? El furioso Uchiha Senna incluso se enojó y arrojó una bocanada de sangre en el acto. Captúrenlo vivo. Un atisbo de desgana brilló en los ojos de Senju, y estaba claro que no quería lastimar al propio hermano de su amigo Madara Uchiha. Los otros miembros del clan recibieron la orden y lentamente rodearon al Uchiha Izuna. Vaya, realmente no puedes dormir y dar un paseo solo para descubrir que estas personas están planeando asesinarte. Preguntó Senjuma con curiosidad. ¿Cómo es posible? Chuyang comenzó a decir tonterías tan pronto como puso los ojos en blanco. No han podido matarme en tantas batallas, deben estar conteniéndose, no he dormido en varios días, mantente alerta y prepárate para batalla, solo adivinando que vendrán a asesinarme. Kianshou Su se rió y bromeó. Tu niño no debería tener miedo y no poder dormir, ¿verdad? Chuyang se acercó a él y dijo sin palabras. Patriarca, si hablas así, no podrás hablar más. Al escuchar esto, Kianshou también mostró una sonrisa de complicidad. En ese momento, Izuna Uchiha, quien se dio cuenta de que el fracaso en la misión sería devastador para los Uchiha, ya se había vuelto loco. Sus ojos eran escarlata, como una bestia al borde de la muerte. Al verlo así, cubierto de sangre, Izuna Uchiha lanzó un ataque suicida contra la multitud, no tenía miedo a la muerte y solo tenía un propósito, es decir, matar a Chuyang. No importa lo que pase hoy, él matará a Chuyang. Frente al Uchiha y Zuna que atacó el cerco a toda costa, la línea de defensa del clan de las Mil Manos falló gradualmente y no se atrevieron a matar en absoluto debido a la orden anterior de capturar vivo el pilar de las Mil Manos. Como dice el refrán, la vacilación lleva a la derrota. Su vacilación le dio a Uchiha y Zuna una oportunidad, y este último abrió la brecha en el cerco y se dirigió directamente hacia Chuyang. En el suelo, algunos de los Uchiha que se suponía que debían morir de repente resucitaron de nuevo. Al momento de ser emboscados, algunos de ellos usaron los cadáveres de sus compañeros para resistir el daño y crear un estado de animación suspendida. Sin embargo, cada uno de ellos resultó gravemente herido y murió pronto. Esta vez se trata de un regreso total a la luz. Tuvieron que aprovechar la última oportunidad y hacer un esfuerzo final para que Uchiha Zuna matara a Chuyang. Ni siquiera me esperaba esto de Mil Manos. De manera descuidada, realmente cayó en la ilusión y cayó en un breve periodo de lentitud. El pilar de las Mil Manos, conocido como el dios de los ninjas, tampoco reaccionó. La disparidad de fuerza entre los dos lados es enorme, y el pueblo Uchiha solo puede controlarlos por un corto tiempo, y la ilusión será ineficaz. Pero esto fue suficiente para el asesinato de Chuyang. Los ojos de la rueda de escritura de Uchiha y Zuna estaban girando, mientras Chuyang cayera en la ilusión y perdiera su defensa, la impotencia del Kun en su mano podría fácilmente cortar el cuello de Chuyang. Pero algo sucedió que Uchiha y Zuna no esperaba. Chuyang cerró los ojos con calma y sin el menor miedo. ¿Crees que no morirás si no aceptas la ilusión? Estúpido. Uchiha y Zuna rugió y agitó el Kunai, como si pudiera ver la escena de la arteria rota del cuello de Chuyang. Quien sabía que era Chuyang, quien obviamente estaba con los ojos cerrados, pero esquivó fácilmente el ataque de Uchiha y Zuna. Uchiha y Zuna miró a Chuyang con una expresión ridícula, luego apretó los dientes y volvió a puñalar el Kunai en su mano. Y luego fue esquivado nuevamente. Chuyang aprovechó la oportunidad para golpear el Shark War Fist y lo golpeó en la cintura de Izumi Uchiha, reventó el hígado de un solo golpe. Uchiha. Y Zuna miró a Chuyang con una mirada en sus ojos como si hubiera visto un fantasma. Incluso ignora el dolor agudo que proviene de la zona lumbar. Obviamente tienes los ojos cerrados. Cuando el Uchiha Sena escupió una bocanada de sangre, su aliento de repente se marchitó. ¿Qué más podría ser? Por supuesto, es dominante. Chuyang respondió seriamente. Adivina. Maricón. Izuna Uchiha estaba tan enojada que volvió a vomitar sangre, puso los ojos en blanco y se desmayó por completo. Y los Uchiha que arrastraron el pilar de las mil manos y la puerta con sus vidas también cayeron, con el rostro lleno de incredulidad. Su apuesta desesperada se convirtió en una gran broma frente a Chuyang. El pilar de las mil manos estaba despierto, miró a Chuyang por primera vez y solo dio un suspiro de alivio después de asegurarse de que estaba a salvo. Lo mismo ocurre con mil manos. Kianshou Piyar sonrió con amargura. Fui descuidado y casi tuve un problema. Chuyang dijo con una sonrisa. Está bien, si atrapamos a Uchiha y Zuna, la iniciativa está en nuestras manos y estaremos felices de luchar y luchar. Tousan Dandos dijo. Estoy impresionado por tu actuación esta vez, parece que no hay necesidad de templarte en el futuro. Chuyang sonrió. No solo tenían mil manos, sino que todos los miembros del clan vieron la actuación de Chuyang hace un momento y realmente la admiraron en sus corazones. El cielo amaneció gradualmente, y Madara Uchiha, que había esperado toda la noche y no podía esperar a su hermano menor, solo pudo descargar su ira sobre la mesa de arena y destruirla de un solo golpe. Sabía que después de este incidente, el clan Uchiha había perdido por completo la oportunidad de cambiar la situación y solo había un callejón sin salida para seguir luchando. No es solo Madara Uchiha quien entiende esto, pero cuando la noticia del asesinato de Uchiha y Zuna fracasó y fue capturado y regresado al clan Uchiha, muchas personas inmediatamente pensaron en rendirse. Solo un día después, Madara Uchiha vio a muchas personas salir a escondidas del campamento y sus corazones estaban tan desanimados que no pudieron decirle nada al cielo. Como patriarca, lo último que puede hacer Madara Uchiha es encontrar el pilar de las mil manos y tener un duelo final. Hermano mayor, ahora que tenemos la ventaja, no hay necesidad de arriesgar nuestras vidas para batirnos en duelo con Madara Uchiha. Después de recibir la noticia, Senju se apresuró a detener a Senjutsuma lo antes posible, y él sabía que con los personajes de la otra parte, definitivamente estaría de acuerdo con este duelo. El pilar de las mil manos guardó silencio por un momento y luego preguntó. Monte. Tsuma, ¿sabes cuántos de los miembros de nuestro clan han muerto en esta guerra hasta ahora? Al escuchar esto, mil manos quedó atónito. Porque es un número angustioso en el que pensar. Al tomar la expresión de su hermano en sus ojos, el dolor brilló en sus ojos mientras dijo con voz profunda. Por supuesto que entiendo que aprovechar mi ventaja actual paso a paso es la forma más segura de ganar, pero esta es una forma de ganar a costa de más vidas, y no puedo soportarlo. Cuando Akuma y Hama murieron, juré poner fin a la guerra lo antes posible. Cuanto antes terminemos esta guerra, más personas sobrevivirán. Al escuchar esto, Tousandand supo que el hermano mayor había tomado una decisión y, sin importar lo que dijera, sería inútil. Mirando a su hermano menor que no estaba seguro, Kianshou le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa heroica. Uma, ¿tienes un poco de confianza en mí, crees que perderé? Por supuesto que no perderás, solo me preocupa que, tú no puedo soportar ser despiadado cuando es crítico. Mil manos sonrió amargamente y luego amonestó solemnemente. Debes recordar que eres el patriarca del clan de las mil manos. Esta no es una simple victoria, sino que también está relacionada con el destino de miles de personas detrás de ti, recuerda. El pilar de las mil manos asintió con una expresión seria. Prometo que nadie perturbará el duelo entre ustedes. Después de decir esto, Kianshou ni siquiera saludó y salió de la habitación sin mirar atrás. Senju sabía que estaba enojado y miró disculpándose la parte posterior de Su la partida de mi hermano. Las mil manos que abandonaron la habitación estaban inquietas. Así que vagó sin rumbo por la calle y, en un trance, su residencia caminó hasta la casa de Chuyang. En ese momento, Chuyang estaba practicando karate y ojin en el patio. Parado afuera en el patio, observó en silencio, gradualmente atraído por esta nueva escuela de artes físicas. Después de ya no pensar en esas cosas problemáticas, la depresión en el corazón de las mil manos de repente se derritió mucho. Jan, esta técnica corporal tuya parece contiene algunos cambios de chakra en los atributos del agua. Después de observar durante mucho tiempo, Kianshou no pudo evitar preguntar. Chuyang en realidad había sentido la existencia de la puerta de las mil manos durante mucho tiempo, pero simplemente fingió no saberlo, y no fue hasta que la puerta de las mil manos habló que fingió tener una expresión de sorpresa en su rostro. Hola, maestro. Chuyang lo saludó respetuosamente. HMM. Kianshou respondió casualmente y luego no podía esperar para preguntar. Esta técnica física tuya es muy especial, ¿puedes dar más detalles? Chuyang asintió. De hecho, Chuyang acaba de practicar una habilidad especial en karate y ojin. Controla el agua. El karate del hombre pez es una habilidad física especial con la capacidad de controlar el flujo de agua, pero esto está relacionado en parte con el talento racial de los hombres pez. Como persona común, es teóricamente imposible que Chuyang alcance este reino. Chuyang también lo sabía, por lo que decidió buscar otra manera, preparándose para combinar el poder de Shu y Dun para simular esta habilidad. Mudun en sí es una fusión del chakra de atributo de agua y el chakra de atributo de tierra. Naturalmente, Chuyang también estaba muy familiarizado con el poder de Shu y Dun. Chuyang acababa de comenzar a intentarlo y frunció un poco el seño, pero el resultado llegó en mil manos, por lo que simplemente dijo lo que pensaba y le pidió a la otra parte que le diera un oficial de personal. Después de todo, él es el inventor número uno en la historia del mundo ninja y su mente es mucho mejor que la de Chuyang. Al escuchar la descripción de Chuyang, apareció una sonrisa entre sus mil manos y asintió con frecuencia. Este tipo de habilidad que combina artes físicas y ninjutsu no es infrecuente en el mundo ninja, pero sin excepción, la dificultad de desarrollo es extremadamente alta, pero Chuyang puede completar el prototipo con sus propios esfuerzos. A los ojos de mil manos, el propio Chuyang tiene un nivel de pensamiento más alto que el de la gente común, lo que coincide con los atributos de un investigador como él. No solo puedo heredar el mudun de mi hermano mayor, sino que también puedo heredar mi ninjutsu y continuar innovando. La boca de Chuyang estaba seca después de hablar durante mucho tiempo, pero no recibió ningún consejo. Levantó la vista, pero vio mil manos mirándolo con una sonrisa. Chuyang, estaba asustado. Tengo miedo de que el sol de hoy no salga por el oeste y mil manos que siempre han estado serias se reirán. ¿Será que estás alucinando? Cuando Chuyang volvió a mirar a las mil manos, descubrió que la otra parte había vuelto a su apariencia fría habitual. Es una alucinación. Tu técnica corporal, la idea está bien, la. El caso es que no sabes lo suficiente sobre el poder del escape del agua y solo te quedas en una etapa muy superficial, lo que ralentizará el progreso de tu técnica corporal. Si quieres perfeccionar este arte físico, a partir de hoy, debes aprender más sobre cómo escapar del agua. Los ojos de Chuyang se iluminaron, ¿cuál es el ninjutsu en el que es mejor el ocaje de segunda generación? ¿Tor volador? No. La respuesta es escapar del agua. Antes de crear el dios del trueno volador, mil manos comenzó con el escape del agua y murió en la guerra familiar. Entonces Chuyang comenzó a preguntarle a Chuyang de las mil manos con gran interés, y este último también inició el modo de enseñanza, comenzando desde lo básico poco a poco. Ambos estuvieron sumergidos en la conferencia hasta que oscureció. Antes de irse, Tousandand se paró vacilante en la puerta, como si estuviera tomando una decisión importante. El patriarca va a batirse en duelo con Madara Uchiha, en cuanto a la ubicación del duelo. Solo yo lo sé en el clan en este momento, planeo llevarte conmigo, ¿qué te parece? ¿El duelo entre Senjupillar y Madara Uchiha? ¿Todavía necesitas pensar en ello? Esta es la batalla más emocionante en la historia del mundo ninja, y con el segundo ocaje como guardaespaldas, sobre qué dudar. Yo quiero ir. Dijo Chuyang emocionado. Kian Zhou sonrió, como si hubiera esperado la reacción de Chuyang, y dijo. Ver pelear a un hombre fuerte de ese nivel, aunque habrá peligros, también los beneficiará inmensamente. Ustedes, que también son usuarios de Mugun. Tengo que observar cuidadosamente la forma en que pelea el patriarca. Chuyang entendió que esta era una muy buena oportunidad. Antes en el campo de batalla, estaba ocupado salvando su vida, por lo que no tuvo tiempo de observar la batalla entre el Pilar de las Mil Manos. A última hora de la noche siguiente, dos figuras eran como fantasmas, atravesando el bosque hacia un valle escondido. Sin embargo, este lugar es diferente del Valle del Fin en la memoria de Chuyang, no hay una cascada, solo un pequeño arroyo, debería estar en otro lugar. Y la trama no se desarrolló hasta el momento de la batalla decisiva en el Valle del Fin. Cuando llegó al lugar, Kian Zhou escondió su figura con Chuyang y caminó alrededor. Aunque según el personaje de Madara Uchiha, si dijo que nunca prepararía una emboscada en un duelo, por razones de seguridad, Senju aún dejó el hechizo del dios del trueno volador en muchos lugares y colocó muchas trampas de hechizos de detonación. Siempre que algo vaya mal, detendrá el duelo. Chuyang, que estaba en cuclillas en el césped, estaba inactivo, así que levantó la cabeza y contó las estrellas, pero hoy las nupes estaban espesas y no podía ver dónde estaban las estrellas. Eran. Espere hasta que las nupes cubra la luz de la luna por tercera vez. La apariencia dominante de Chuyang sintió dos auras muy poderosas. El aura fuerte hizo temblar el corazón de Chuyang y tuvo que tomar la iniciativa para apagar el espíritu dominante. Inmediatamente, mil manos susurraron al oído de Chuyang. Está aquí. Aquí estamos. Solo dos simples palabras hicieron que el corazón de Chuyang se elevara de repente. Chuyang estiró la cabeza con cautela y finalmente vio la figura entre el pilar de las mil manos. Frente a él está el famoso Madara Uchiha. Los dos eran rivales del destino y se miraban fijamente al otro lado de un arroyo. Madara, ríndete. Juntos ponemos fin a esta guerra sin sentido. El pilar de las mil manos dijo en voz alta. Tú y yo podemos establecer un entorno pacífico para que los hijos de esos clanes puedan vivir en paz y felicidad. Todavía tan ingenuo como siempre, a veces realmente te envidio, Madara Uchiha miró a Senjupillar con una expresión complicada, sacudió la cabeza y dijo fríamente. ¿Qué pasa con Izumi? ¿Tú lo mataste? Senju explicó. No está muerto. Al escuchar la noticia de que su hermano no estaba muerto, la expresión indiferente de Madara Uchiha finalmente se alivió y un destello de felicidad brilló en sus ojos. Madara Uchiha dijo. Tsuruma, a menos que dividamos al ganador hoy, esto la guerra no terminará, si quieres la paz, entonces habla con los puños. Al escuchar esto, el pilar de las mil manos finalmente desechó la última suerte en su corazón, respiró hondo y se preparó para la batalla. Madara Uchiha sonrió, solo quería para ver a la otra parte mostrar toda su fuerza, antes en el campo de batalla, era solo una pequeña pelea. En el siguiente segundo, las dos figuras chocaron y comenzó una feroz batalla. Bajo la observación de Chuyang, se descubrió que si era Madara Uchiha o Tousan Dandos Pillars, la frecuencia de su uso de ninjutsu no era alta, y la mayoría de las batallas se libraron con artes físicas. En la batalla de la potencia superior, el ninjutsu utilizado es competente al extremo y no hay es necesario utilizar demasiados sellos o simplificarlo a solo dos o tres sellos. De lo contrario, el período de ventana del sello será un gran defecto a los ojos del enemigo. Hasta ahora, Madara Uchiha solo ha usado Fear Escape para ayudar en el combate, mientras que Tousan Dandos Pillars solo ha usado WoW de escape. Gradualmente, la velocidad de su batalla ya había traspasado el límite de la vista humana, y Chuyang solo podía ver una serie de figuras vagas, incapaz de ver movimientos específicos. Las mil manos que estaban al lado de Chuyang notaron la situación de Chuyang en este momento y lo consolaron con algunas palabras. No hay forma de hacer esto, a menos que tenga una técnica de pupila especial que pueda mejorar enormemente su vista, como el ojo de la rueda de escritura o el ojo blanco, es realmente difícil para la vista de una persona promedio seguir el ritmo de los movimientos del potencias superiores. Incluso si Mudun fortaleciera el cuerpo de Chuyang, solo lo miraría por un tiempo más que la gente común. La batalla entre los dos fue tan amplia que todo el valle estaba furioso, la tierra se desmoronaba, los árboles y las flores fueron arrasados y todo quedó destruido. El corazón de Chuyang se sorprendió y, antes de que pudiera reaccionar, fue atrapado por mil manos y rápidamente huyó del borde del campo de batalla. Poco después de partir, una bola de fuego del tamaño de un edificio de tres pisos aterrizó en el lugar donde habían aterrizado anteriormente, y las consecuencias de la explosión se extendieron directamente al suelo. Después de que Chuyang aterrizó, solo pudo ver un trozo de coca negra cuando se dio la vuelta, si todavía estaba parado allí, y mucho menos a Mudun, el rey celestial Lao Tzu no podría protegerlo cuando llegara. En un instante, el sudor frío empapó la espalda de Chuyang y tembló inconscientemente. Mil manos sonrió y dijo, ¿Viste eso? Incluso una simple técnica de bola de fuego tiene diferentes poderes en manos de diferentes personas. Chuyang no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Por qué la llamas técnica de la poderosa bola de fuego? No lo sé, pensé que el hongo nuevo cayó sobre la cabeza de Lao Tzu. En ese momento, no se olvidó de educar a Chuyang, quien estaba en shock. Eres muy inteligente, pero tu problema es que eres demasiado inteligente, puedes aprender todo fácilmente y luego quieres aprender todo, y en al final, eres solo un tonto que sabe un poco de todo. Chuyang no niega la opinión de las mil manos, pero no está luchando solo. Con tantos dobles aprendiendo unos de otros e integrando el conocimiento de los demás, los problemas de la gente común no se convertirán en los problemas de Chuyang, y el camino que tome está destinado a ser inimaginable e incomprensible para la gente común. A medida que la luna en el cielo se vuelve cada vez más brillante, la batalla se intensifica gradualmente. El temblor de la tierra llamó la atención de Chuyang. Simplemente miró hacia arriba, vi una figura indescriptiblemente enorme surgiendo del suelo. El hombre árbol de mil pies de altura bloqueó la luz de la luna en el cielo de inmediato, como un antiguo dios demonio descendiendo. Mudum. El arte del hombre de madera. De pie sobre los hombros del hombre de madera, la cara de los mil pilares de manos era solemne, y la batalla había llegado a este punto, y ambos lados habían sacado su capacidad de presionar el fondo de la caja, y la victoria o la derrota fue de un solo golpe. Tronado. El hombre de madera se movía y con cada paso que daba, todo el valle temblaba el suelo. Directamente frente a la figura de madera, Madara Uchiha comenzó a sellar y el magatama en los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio seguía girando. Madara Uchiha desata su poder al límite. Y de una vez, consumió el 90% del chakra de su cuerpo, y las llamas azules ardieron desde el vacío y se condensaron en un esqueleto fantasma. A medida que las llamas ardían cada vez más, el fantasma se condensó y el esqueleto gradualmente se convirtió en una forma humana completa y finalmente se condensó en un enorme fantasma vulcano con armadura samurai. La poderosa Valkiria es Susanoo, que tiene aproximadamente el tamaño de un hombre de madera, tiene una armadura en la espalda, un par de alas, cuatro brazos y una espada en cada mano. Bajo el control de Madara Uchiha, la Valkiria y el hombre de madera se acercan cada vez más, y son los primeros en cortar una espada. El hombre de madera extendió su mano, agarró bruscamente la espada larga formada por la convergencia de energía en la mano del dios marcial, arrastró al dios marcial frente a él con su revés y la aplastó con un puñetazo. La batalla entre los dos gigantes hizo hervir la sangre de Chuyang. El hermano mayor ha ganado, Madara Uchiha no tiene tanta fuerza física para mantener a Susanoo, y su fuerza está casi al límite. Dijeron mil manos con frialdad. En este momento, Chuyang también descubrió que a medida que Susanengua aparecía cada vez más, sus movimientos se volvían cada vez más lentos. En las batallas anteriores, Madara Uchiha había acumulado muchas heridas y, con su excelente capacidad de curación, la condición física de Madara Uchiha era mucho mejor que la de Madara Uchiha. El Uchiha Madara que ahuecó su cuerpo y convocó a Susanoo ya es el final de la fuerte ballesta. Senju dejó escapar un largo suspiro, es irónico, su situación actual es exactamente la misma que la del clan Uchiha. Con este suspiro, el dios demonio Susanoo colapsó violentamente. Sistema perdido de Madara Uchiha. Perdido sin sorpresa. Incluso si Chuyang supiera el final hace mucho tiempo, todavía no podía evitar sentir lástima por él, desde el principio, era imposible para Madara Uchiha poder derrotar a un caso atípico como el pilar de las mil manos. ¿Por qué el posterior Uchiha Madara estaba tan obsesionado con obtener las células intercolumnares, no sólo para obtener el poder del ojo de la reencarnación, sino también para tener esa aterradora capacidad de autocuración? En términos de la capacidad de autocuración entre los pilares de las mil manos, se estima que la mayoría de las bestias con cola no se pueden comparar con ellos. Después de la derrota de Madara Uchiha, Senjutsuruma no lo mató, pero una vez más le pidió que cooperara con él en una alianza, con la esperanza de que los dos construyeran juntos una aldea pacífica. Madara Uchiha, que yacía en el suelo, tenía una expresión complicada y afirmó, El clan Uchiha perdió y yo también perdí. Incluso sin esta pelea, los Uchiha habrían terminado en la misma situación, la tónica general era la misma y no tenían la más mínima posibilidad. Madara Uchiha, que todavía está vivo con su hermano menor Izuna, aún no ha caído en un estado de ánimo paranoico, duda por un momento y finalmente asiente con la cabeza. Al mismo tiempo, Chuyan claramente sintió que la intención asesina surgía constantemente de las mil manos, y se podía ver que estaba muy insatisfecho con el comportamiento de su hermano. ¿Por qué no matas a Madara Uchiha? Esa persona está destinada a ser una fuente de inquietud. Senjugasuma miró más allá de Tsuruma y vio no sólo a Madara Uchiha, sino también a toda la familia Uchiha. Independientemente de que el clan de las mil manos esté dispuesto a renunciar a su trono, estas personas se revelarán o antes, porque el poder que poseen es demasiado grande. Ninguna familia poderosa quiere ser servil. Si no fuera por el monstruo o entre el pilar de las mil manos, el que perdió hoy podría ser el clan de las mil manos. Maestro, no se preocupe por el clan Uchiha, esta familia en sí no está unida, cada cabeza de familia depende de su propia fuerza para ascender a la cima, sólo tenemos que seguir tirando y dividiéndolos, y el clan Uchiha no podrá crecer. La joven voz se despertó repentinamente entre las mil manos que estaban enojadas, y miró pensativamente a Chuyan. Senju preguntó, Si fuera tú, ¿qué harías? Chuyan dijo con una sonrisa. Crea un departamento, parece que tiene un estatus alto, pero no tiene poder real, los mantiene en alto y se especializa en realizar el tipo de tareas con una tasa de supervivencia muy baja. Que acepten los elogios de la gente y disfruten del aura de los héroes, y luego que mueran voluntariamente, sacrificio, debería decirse. Se puede considerar como una especie de secuestro moral de alto nivel. ¿Secuestro moral? Miles de manos afirmaron esta palabra que escuchó por primera vez, sus ojos se iluminaron levemente y no lo negó, el punto de vista de Chuyan era bastante interesante. Pero después de pensarlo detenidamente, Senju todavía sacudió la cabeza y dijo, Lo que dijiste es demasiado simple, Madara Uchiha no es una persona estúpida, puede ver tus cuidadosos pensamientos de un vistazo, es mejor limitar su poder desde el principio y debilitarlos lentamente hasta que estén impotente para resistir. Chuyan explicó, Este plan tiene que comenzar desde el lado emocional, necesitamos hacer que el clan Uchiha tenga un sentido de pertenencia a la aldea que el patriarca va a construir a continuación, y no podemos permitir que se convierten en personas marginales en la aldea. De lo contrario, se apiñarán firmemente en busca de calor y, bajo presión externa, se unirán cada vez más. Dividirlos emocionalmente. Generar un sentido de pertenencia, secuestro moral, muere bajo el aura de un héroe, miles de manos cerraron sus ojos, y la voz de Chuyan seguía pasando por su mente, su punto de vista era muy extraño, y cuando pensaba en ello, era un poco loco. Como dice el refrán, los cuchillos blandos son los que más duelen, especialmente los oxidados. Usar emociones hermosas como cebo es simplemente jugar con el corazón de las personas. Tousandans de repente entrecerró los ojos, tu chico es, afortunadamente, un clan Tousandans, de lo contrario definitivamente sería el primero en matarte. Chuyan hizo un puchero y dijo, Maestro, no es amable de tu parte decir eso. Te di una idea porque estabas preocupado. ¿No estás descargando el molino y matando al burro? Uh. Las comisuras de su boca se elevaron levemente, y Chuyan le brindó nuevas ideas para resolver el problema, lo que mejoró mucho su estado de ánimo. Vagamente sintió que esto era más cruel que reprimir al Uchiha en la superficie, más apropiado. No hay necesidad de tener un conflicto con el pilar del hermano mayor del clan Uchiha, es simplemente matar dos pájaros de un tiro. Cuando el cielo estaba brillante, mil manos llevó a Chuyan de regreso a la estación primero, corrió al calabozo sin parar y luego liberó al pueblo Uchiha de manera ordenada. El sello no había sido levantado, y dejarlos salir solo era conveniente para que el médico los tratara. A continuación, solo espere a que el clan Uchiha lidere a la gente, después de todo, bajo la promoción del pilar de las mil manos y Uchiha madara, la unión de las dos familias es algo seguro. El prestigio de Senju entre el clan era muy alto, e incluso si se encargaba de liberar al enemigo, nadie en el clan lo cuestionaba. Esto hizo que Chuyan fuera impresionante. ¿Qué diablos quieres hacer? Y Zuna Uchiha se acercó a Senjuma, con el rostro lleno de signos de interrogación, no entendía esta ola de operaciones en absoluto. Las mil manos se acercaron sigilosamente y le dijeron levemente. El clan de las mil manos y el clan Uchiha ya han planeado negociar la paz, y dejarte salir en solo para que las conversaciones de paz avancen sin problemas. ¿Tienes una gran ventaja en la mano, porque quieres negociar la paz? Uchiha y Zuna preguntó de repente sorprendido, ¿fue que el pilar de las mil manos fue derrotado por mi hermano mayor? Despierta. Después de otras cien peleas, Madara Uchiha no podrá derrotar a mi hermano mayor. Senjud hizo con desdén. Madara Uchiha perdió, pero mi hermano mayor decidió ignorar sus sospechas del pasado, dejar de lado sus prejuicios y cooperar contigo. No sabes qué hacer. Imposible. El rostro de Uchiha y Zuna cambió drásticamente, su corazón era como cenizas, apretó los dientes y dijo, el clan Uchiha nunca aceptará conversaciones de paz. Chuyan lo miró con curiosidad y preguntó, entonces, ¿cuándo vas a pelear hasta que maten al clan Uchiha? Incluso Madara Uchiha perdió, ¿qué vas a hacer con nosotros? Maricón. Uchiha y Zuna se quedó sin palabras ante Chuyan, y se enojó de nuevo, escupiendo una bocanada de sangre. Esta es la tercera vez. El cuchillo está atravesado en el corazón. Miró a este joven indignado, ¿por qué no estás enojado con nadie, solo conmigo? Por la noche, Senju Tsuruma y Madara Uchiha llegaron a la estación del clan Senju, seguidos por el clan Senju que había sido capturado antes. Senju, que se había estado preparando hace mucho tiempo, también envió al clan Uchiha a manos de Madara Uchiha. Madara Uchiha lo miró sorprendido. En su memoria, Tousan Dantz no era tan buen conversador. Sin embargo. Luego, mil manos también dijeron algo que lo sorprendió. A partir de ahora seremos compañeros. El Uchiha y Tsuna que regresó al clan, estaba lleno de las palabras asesinas de Chuyan, no estaba convencido y pensó en persuadir a Madara Uchiha para que anulara el acuerdo. Madara Uchiha guardó silencio durante mucho tiempo y solo dijo una frase. Ve al clan tú mismo para ver la reacción del clan y luego regresa y cuéntame tu decisión. Entonces Uchiha y Tsuna tuvo que caminar solo por las calles y, para no molestar a la gente, también utilizó deliberadamente la técnica de transformación. En ese momento, ya casi había anochecido, y bajo la luz del sol poniente, el humo de la cocina se elevaba de todas las casas. Al oler los fuegos artificiales, los nervios de Isuna Uchiha que habían estado tensos por la guerra durante días se relajaron gradualmente. Escuchó risas. Isuna Uchiha giró la cabeza y un grupo de niños pasó corriendo junto a él mientras jugaban y reían. La risa surge del juego de los niños. Pero eso no es todo. Los miembros del clan se rieron de todas direcciones, pasando junto a Isuna Uchiha, riéndose intermitentemente mientras hablaban del desprecio de sus padres. Es como una canción melodiosa que entra lentamente en el oído y es refrescante. Esta es una escena que no ha aparecido en la memoria de Uchiha Isuna durante mucho tiempo, y pensó que si el clan Mil Manos era completamente derrotado, el clan Uchiha volvería a aparecer así. Sin embargo, de hecho, después de que se difundió la noticia de que las dos familias terminaron la guerra y formaron una alianza, la sombra de la guerra está desapareciendo rápidamente. Isuna Uchiha se quedó en su lugar. Al sentir el próspero tráfico a mi alrededor, todo tipo de sentimientos brotaron en mi corazón. Se dio cuenta de que podría estar equivocado y que, si perseveraba, su enemigo tal vez no fueran las Mil Manos. Son las personas que lo rodean las que anhelan la paz. Isuna Uchiha, quien originalmente se oponía a la alianza, solo pudo inclinar la cabeza ante el pesar de la gente. Ya no impide que el clan Uchiha forme una alianza con el clan Toussaint Dandis. No pasó mucho tiempo para que la noticia de la alianza entre las dos familias siguiera difundiéndose, extendiéndose por todo el mundo ninja, provocando conmociones por todos lados. Las dos familias dejaron de lado sus prejuicios y trabajaron juntas para establecer la primera aldea ninja en la historia del mundo ninja según los ideales de Senjutsuruma y Marara Uchiha. Pero se avecinan nuevos problemas. Al mismo tiempo que Konoha Villaje está construyendo una gran cantidad de edificios, las familias importantes y la gente común también están ocupadas votando por el primero Kage de Konoha Villaje. Por supuesto, el deseo del pueblo está entre los pilares de Mil Manos. Pero Chu Yan le dio una opinión diferente a Kian Zhou. El patriarca definitivamente votará por Madara Uchiha. Por lo que el maestro también podría hacer lo mismo y votar por Madara Uchiha también. Chu Yan miró las Mil Manos con una sonrisa, como un pequeño zorro. Mil Manos de repente dijo atentamente. Chico, ¿sabes de qué estás hablando? Si algo sale mal y Madara Uchiha realmente se convierte en el ocaje, la aldea Konoha que el gran hermano trabajó tan duro para construir estará terminada. Chu Yan explicó. Maestro, debería haber evaluado la evaluación de Madara Uchiha dentro del clan Uchiha, eso se puede decir que ha caído al fondo, si no fuera por el repetido énfasis del patriarca en la importancia del estatus de Madara Uchiha en la aldea de Konoha, me temo que no habría podido reprimir a esos miembros del clan. En este caso, ¿cuántas personas lo elegirán para convertirse en el primero caje? Tu voto con el patriarca es sólo una bendición disfrazada. Retrocede 10,000 pasos, incluso si realmente quieres que Madara Uchiha se convierta en el primero caje, las personas de abajo no estarán de acuerdo, y los primeros en oponerse son aquellos Uchiha que quiere que Madara Uchiha renuncie. Si el pilar de las mil manos quiere ceder, la gente de abajo nunca estará de acuerdo, sólo lo presionarán a la posición alta, ¿no es así de dónde viene la túnica amarilla? Mil manos reflexionó un rato y preguntó. ¿Esto también es parte de su plan para comprar el corazón de la gente? Chu Yan sonrió y dijo. ¿Podemos ganarnos a algunos miembros del pueblo Uchiha por un lado, acelerar la división dentro de ellos, aislar a Uchiha Madara y luego aceptarlo por el otro lado, para que pueda encontrar un sentido de pertenencia? Con nosotros. Chu Yan asintió y luego dijo en voz baja. Un Uchiha Madara que está atrapado en la aldea de Konoha por su familia y su amistad y trabaja duro es mucho mejor que un Uchiha Madara que traicionó a sus parientes y se fue con odio, ¿verdad? Era como si soplara un viento frío y los pelos de su cuerpo se erizaron al instante. Comprendió que Chu Yan quería usar los grilletes de la emoción para encerrar firmemente a Madara Uchiha. ¿Esto funcionará? Senju. No puede estar seguro, porque Madara Uchiha es un tipo muy ambicioso, pero no hay duda de que este plan será beneficioso para Konoha Villaje y el clan Senju. Incluso si al final no pudieron conseguir el efecto deseado en Madara Uchiha, ganaron. Después de la instalación de Chu Yan, Senjuma encontró a Senjujuma, que tenía dolor de cabeza por las elecciones, y le dijo a la otra parte que quería votar por Madara Uchiha. Después de escuchar esto, Senjutsuruma miró a su hermano menor con ojos de extraño. Clan antes de lo previsto, y luego se ofreció a votar por Madara, ¿qué diablos quieres hacer? Algunas de las palabras de Chu Yan pasaron por su mente, y tiró de las comisuras de su boca de manera un poco antinatural, esbozó una sonrisa que no parecía una sonrisa y dijo, quiero usar esto para reparar la brecha con el clan Uchiha. Aunque el clan Uchiha se ha rendido, su fuerza todavía está ahí y son la familia más poderosa a excepción del clan Toussandans, y si el clan Uchiha no puede integrarse en la aldea de Konoha, causará grandes problemas a la aldea en el futuro. Por lo tanto, quiero reparar mi relación con ellos lo antes posible, y encontrar una manera de ayudarlos a integrarse en la aldea. Después de decir esto, el propio Toussandans casi se conmovió, sin mencionar los Toussandans Pillars, había estado trabajando duro. Por esto, pero no todos pueden entenderlo. ¿Qué fuerza podría compararse con el apoyo de los seres queridos? Me alegra que pienses así, trabajemos juntos. Toussandans Pillars felizmente le dio una palmada en el hombro a su hermano menor, y su elagotamiento psicológico fue barrido. Ninguno de los hermanos lo sabía. De hecho, en ese momento, resultó que había una persona fuera de la habitación que había terminado de escuchar su conversación. La persona que vino fue Madara Uchiha, quien originalmente vino a Senjutsuruma. Para la selección del primero Kage, pero escuchó la conversación entre los dos. Madara Uchiha no esperaba que Senjuma, quien siempre había sido hostil al clan Uchiha, estuviera dispuesto a hacer tal cosa por ellos. Para Senjukuma, mencionando que el clan Uchiha causará problemas a Konoha en el futuro. En este sentido, fue aislado por los miembros de su clan y de repente sintió que podía entender los pensamientos de mil manos. Algunos de los rasgos ocultos del Uchiha no se pueden borrar y crecerán salvajemente en ciertos momentos. Digamos, por ejemplo, traicionar. Después de quemar a Uchiha, que estaba profundamente conmocionado, regresó a casa, no dudó en contárselo a su hermano menor, Izuna Uchiha. Este último quedó igualmente sorprendido. Cuando pienso en el cambio de actitud entre las miles de manos anteriores, tengo sentimientos encontrados por un tiempo. Al día siguiente, en presencia de las otras familias, los hermanos Senju y los hermanos Uchiha hicieron algo juntos que dejó a todos boquiabiertos. Sistema Outrageous. Lejos del mundo. La atmósfera en él. Lugar de votación era extraña y espeluznante, y los representantes de las familias principales no hablaron, mirando en silencio a los cuatro hermanos que estaban juntos. La escena es mágica. Incluso a Chu Yan se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo, por temor a que su capricho se arruinara. Pero, afortunadamente, el desarrollo de las cosas no fue más allá de la trayectoria del destino, solo una pequeña compensación. A excepción del Pilar Senju y el Pilar Senju, solo unas pocas personas votaron por Madara Uchiha. Todas esas personas estaban preestablecidas entre las mil manos. Todo estaba planeado. Madara Uchiha estaba un poco decepcionado con el resultado, sabía que su reputación en los corazones de la gente de Konoha Villaje no era tan buena como la de los pilares de las mil manos, pero no esperaba que fuera tal disparidad. Sin embargo, finalmente decidió aceptarlo con calma, e incluso Uchiha y Suna no tenían ninguna opinión. Madara, Senjutsu miró disculpándose a su amigo. Parece que se arrepiente de ser el ocaje. Sintiendo la verdadera mirada de los pilares de las mil manos, Madara Uchiha exclamó y dijo. Pilares, esta es la elección de todos, incluyéndome a mí, no necesitan sentirse culpables. Los elegí porque creo que pueden lograr nuestros ideales. Dicho esto, el pilar de las mil manos ya no empujó y, con gratitud, su amigo le confió y, rodeado de todos, anunció que se había convertido en el primero ocaje de la aldea de Konoha. Mientras muchos representantes de la familia y personas se acercaron para felicitarlo, Isuna Uchiha caminó lentamente hacia el lado de Senjuma y se paró junto a él. Ahora puedo entender por qué mi hermano mayor puede ser amigo de él. Isuna Uchiha dijo desde el fondo de su corazón. Él, ocaje-sama tiene un encanto de personalidad especial, y espero que Konoha Villaje pueda mejorar y mejor bajo su liderazgo. Kiansoba sintió y dijo. Hermano no decepcionará a nadie, puedes estar seguro. De repente, Isuna Uchiha hizo un movimiento que Senjuma esperaba. Extendió su mano hacia las mil manos y sonrió. Vuelva a familiarizarse con el clan Uchiha, Uchiha y Isuna. Las mil manos. Se congelaron por un momento, luego miró profundamente a la otra parte y extendió su mano, mil manos, mil manos. Como representantes de la principal facción de batalla de sus respectivas familias, el apretón de manos entre los dos fue incluso más llamativo que el apretón de manos entre Senjutsuruma y Madara Uchiha en el otro lado. Chuyang, que estaba parado fuera de la multitud, observó esta escena con interés, pero de repente sintió una mirada positiva de mil manos. Significa chico, tus trucos son bastante buenos. Chuyang. Punto punto punto. Gracias al estímulo de Chuyang, la trayectoria de desarrollo de Konoha Villaje es un poco diferente de la trama original. Y el clan Uchiha y el clan Senju también han entrado en un periodo de desarrollo de luna de miel sin precedentes en la historia. A medida que pasaba el tiempo, ocurrió un gran evento tras otro en Konoha que fue suficiente para afectar el desarrollo de toda la aldea. Lo primero, bajo el liderazgo de las mil manos, Konoha estableció oficialmente la división oscura. Originalmente, todos pensaron que Senju se convertiría naturalmente en el jefe del departamento oscuro, pero nadie esperaba que le entregaría este puesto crucial a Uchiha y Zuna. Senju se retiró a la mejor opción y se convirtió en el asistente del ocaje. Todos pensaron que Senju había hecho un sacrificio, incluido el clan Uchiha. Parece que solo Chuyang conoce la intención de las mil manos. En primer lugar, la primera prioridad de esta organización es proteger la seguridad del ocaje en las sombras y, en segundo lugar, la unidad especial táctica de asesinato, que es responsable de disparar a personas importantes del lado enemigo. Reconocer la situación del enemigo e impedir la invasión de enemigos extranjeros durante periodos especiales son deberes de mínima prioridad. Proteger al ocaje es una máxima prioridad. Sin mencionar nada más, entregar la seguridad del pilar de las mil manos a manos de Uchiha y Zuna ya ha expresado la confianza de las mil manos en el clan Uchiha. Esto puede ganarse en gran medida el favor del pueblo Uchiha e incluso del propio Uchiha y Zuna. Indudablemente, ¿es arriesgada esta decisión? Absolutamente. Sin embargo, el riesgo todavía está dentro del alcance de lo que se puede permitir, porque la fuerza de Uchiha y Zuna no es suficiente para amenazar el pilar de las mil manos, e incluso si se revela, no podrá dañar el pilar de las mil manos. Esto lo han tenido en cuenta mil manos. Luego, por sugerencia de Chuyan, el propio Kianshou se preparó para instalar un equipo especial dentro del departamento oscuro para monitorear las acciones de todo el departamento oscuro en la oscuridad. Es decir, la raíz establecida por el grupo Shimura en el futuro. Con base en estos dos puntos, Senju cederá el puesto de responsable del departamento oscuro a Izuna Uchiha, por supuesto, tendrá otros arreglos en el futuro para asegurarse de que nada salga mal. Lo que realmente hizo que Chuyan se sintiera maravilloso fue la posición del asistente del ocaje. ¿Quién tiene más poder, el asistente del ocaje o el jefe del departamento oscuro? La mayoría de la gente elegirá al jefe del departamento oscuro. ¿No es el asistente del ocaje quien hace los recados para el ocaje? Pero no olvides que con el personaje del pilar de las mil manos, definitivamente se encargará de todos los asuntos grandes y pequeños en la cabeza de su hermano menor. Y Senju se convertirá en el controlador de facto del poder del ocaje. Todo el mundo piensa que Kianshou sacrificó el poder que merecía por el desarrollo pacífico y estable de la aldea, pero de hecho, el poder en sus manos no es menor en absoluto, pero está oculto. Madara Uchiha puede ver la pista, pero nunca pensará en ello, porque el lado oscuro de la trascendente posición de poder ya está en manos de su hermano menor Izumi. Además, conoce muy bien a Kianjujui y sabe que la otra parte no puede manejar esos problemáticos deberes oficiales, por lo que definitivamente le dará poder a su hermano menor. Una vez resuelto el problema del departamento oscuro, lo segundo fue el establecimiento del departamento de seguridad. O debido al departamento oscuro, las mil manos entregaron la mitad del poder del departamento de guarnición al clan Yuga. Como clan importante, superado únicamente por el clan Senju y el clan Uchiha en el poder, el clan Yuga tiene el peso y la razón para tomar una parte del pastel del poder. La guarnición que se suponía estaba controlada por el clan Uchiha tenía una fuerza que podía contrarrestarlos. Aún así, el clan Uchiha todavía no perdió. Y las mil manos también aprovecharon la tendencia de comprar los corazones de una ola del clan Yuga. En este acuerdo, el clan Uchiha recibió muchos beneficios, pero Madara Uchiha, como patriarca, solo obtuvo el estatus de asesor principal y no hubo ningún beneficio real. Lo aterrador es que nadie piensa que hay un problema. Ni siquiera había ninguna opinión dentro del clan Uchiha. Además de los dos eventos principales anteriores, el tercero es el que tiene importancia a largo plazo para el desarrollo de Konoha Villaje. El establecimiento de la escuela ninja de Konoha. El deseo común de Senjutsu Ruma y Madara Uchiha es permitir que los niños devastados por la guerra tengan un lugar donde crecer sanamente, para que puedan entrenar y tener la capacidad de protegerse. Senjutsu, que es bueno enseñando ninjutsu a los jóvenes, también fue favorecido por todos como el primer director de la escuela. Y Chuyang, quien fue discípulo del primer okage y Senjutsu, se convirtió en el primer maestro de la escuela. Seré el okage en el futuro. Al igual que el okage como Tsuruma-sama. El primer día de inscripción en la escuela ninja, Chuyang vio a un estudiante gritando en la puerta. Enseñar este tipo de cosas a Chuyang no le gusta mucho. En primer lugar, él mismo es un monstruo talentoso y no tiene paciencia para enseñar a la gente común y, en segundo lugar, odia mucho a los osos. Especialmente los niños osos que se encuentran en un estado de excitación. Como el que grita frente a ti. Chuyang, que parecía cruel, se acercó a este niño oso, le presionó la cabeza y dijo a la ligera. Esta es la escuela, susurrame. Como sabes que el temperamento del niño oso no es pequeño, por lo que directamente le dio una palmada en la mano a Chuyang, corrió detrás de su padre e hizo una mueca a Chuyang. Chuyang. El ninja parecía saber quién era Chuyang y sonrió avergonzado. Señor Yan, lo siento, el perro no tiene forma de disciplinarlo, no quiere ser como él. Chuyang preguntó con una mirada de sorpresa. ¿Me conoces, cómo te llamas? En el Sarufe y Sasuke inferior, este es mi hijo Sarutobi Ichi. Sarutobi Sasuke sonrió y cortó a Sarutobi fuera del camino, y luego dijo en voz baja. Este es un discípulo de Okage-sama, ¿no esperas realmente con ansias? ¿A los demás? Apefeiri miró a Chuyang con los ojos muy abiertos. Chuyang también lo miró con ojos redondos, y los dos se miraron. ¿Ese niño oso tiene en realidad tres generaciones? Chuyang todavía estaba en un estado de confusión, y las tres generaciones de su infancia en el otro lado dijeron con una gran sonrisa. ¿Eres el discípulo de Okage-sama? Chuyang. Sarufe y Sasuke se rascó la cabeza con torpeza y sonrió. Ja ja ja, señor Yan, lo siento, este niño probablemente aún no se ha despertado y siempre está diciendo tonterías. Las comisuras de la boca de Chuyang se elevaron y dijo con una sonrisa. Está bien, lo acogeré más tarde y se despertará tan pronto como se quede dormido. El monofeiri Slash pareció sentir la mala voluntad en el tono de Chuyang y desesperadamente se retiró y perforó detrás de su padre. Sin embargo, era joven y delgado, y su padre todavía lo empujó al lado de Chuyang. Señor Yan, por favor cuida bien de Richop, todavía tengo una tarea que dejar primero. Después de que Sarufe y Sasuke preguntó, inclinó la cabeza y le dijo a Sarufe y Zap. Y Zap, aprende ninjutsu duro, y cuando salgas de la escuela te recogeré de nuevo. Después de decir eso, Sasuke con la técnica de Sarufe y desapareció con un telequinético. Y parece que la tarea es realmente urgente. Apefeiri Slash miró a Chuyang, revelando rígidamente una sonrisa halagadora. Chuyang también se rió, pero a los ojos de Apefeiri, sonrió como un demonio. ¡Guau! El, sinio que rompió la línea de defensa psicológica no pudo evitar llorar. ¿Y se llorara las futuras tres generaciones de locaje el primer día de clases? Chuyang se dio unas palmaditas en la frente con dolor de cabeza. El comienzo de la temporada escolar es muy molesto, y las personas que tienen problemas no son solo Chuyang en el mundo ocaje, sino también Chuyang en el mundo mágico de Harry Potter. Chuyang del mundo mágico nació en un orfanato en Londres. Antes de ir al Palacio del Alma, Chuyang ya había recibido una carta de admisión de Hogwarts. Chuyang tenía cierto talento para la magia, pero en ese momento le preocupaba no poder lidiar con la crisis que ocurriría en la próxima academia. Afortunadamente, en los últimos años, Chuyang creía que podía superarlo sin importar nada, pero el problema es que después de ser promovido al cuarto grado, una vez que comience la trama del Cáliz de Fuego, significa que Voldemort hará un regresar. Chuyang no pensó que un aprendiz de mago de un orfanato podría sobrevivir a esta guerra que arrasó el mundo mágico. En lugar de correr un riesgo tan grande para ir a Hogwarts, es mejor ser un Mugle en paz. Pero ahora las cosas han cambiado. Ha llegado su complemento. Con el apoyo de Chuyang de los otros dos mundos, la confianza de Chuyang es suficiente de inmediato. Entonces Chuyang, cuya alma regresó al mundo real, entregó el aviso de admisión escondido debajo de la almohada lo antes posible. Página 1. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Director, Albus Dumbledore, Presidente de la Confederación Internacional de Magos, Sir Meritorio de Primera Clase de la Orden Merlin, Gran Mago, Mago Jefe de Luis Engamot. Estimado señor Chuyang, nos complace informarle que ha sido aprobado para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y adjuntamos una lista de libros y equipos necesarios. El semestre está programado para comenzar el 1 de septiembre y estaremos esperando que Tubud te traiga una respuesta el 31 de julio. La subdirectora, mujer, Minervan Cgonagal. Chuyang comenzó a escribirle a Hogwarts, explicando su situación en el orfanato y que necesitaba un maestro o profesor de la casa para ayudarlo. No podía encontrar el camino al callejón Diagón solo. El buro dedicado voló al orfanato casi todos los días porque Chuyang no había escrito una respuesta antes, y las monjas casi lo atraparon guisando sopa para reponer los cuerpos de los niños. La lechuza que recibió la respuesta agitó sus alas y desapareció en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras no sea Snappé, aceptaré a los otros profesores. Chuyang no odiaba a Snappé, pero como estudiante, aún lo mantenía alejado. Snappé realmente se parece al director de la oficina de enseñanza que usaba Ratán para dibujar. Personas en su vida anterior. Pasará algún tiempo antes de que Hogwarts reciba su respuesta y envíe al profesor, y Chuyang debe aprovechar este tiempo para ahorrar un poco de matrícula. ¿Cómo ahorrar? Por supuesto, es un robo, eh, roba a los ricos y ayuda a los pobres. Es el Londres de los 90, y los rincones oscuros de las callejuelas están llenos de holgazanes. Chuyang buscó específicamente a estas personas para comenzar, y cuando tuvo suerte, también pudo conocer la escena comercial del gánster, y directamente ganaría una ola de grasa. En dos días, Chuyang había cobrado todas las tasas de matrícula durante los próximos siete años. Este asunto no se puede dejar que Hogwarts sepa, en la superficie, Chuyang tiene fingir ser un mal estudiante. En la tarde del tercer día después de responder la carta, la apariencia dominante de Chuyang sintió un aura especial, por lo que empacó su equipaje y salió de puntillas por la ventana. De pie en el patio y esperando un momento, una voz suave vino de repente detrás de Chuyang. Señor Chuyang, me alegra verlo prepararse con anticipación. Chuyang se dio la vuelta y vio a una bruja baja y fornida caminando hacia él, con el cabello esponjoso y desordenado, túnicas pesadas y un sombrero de visera lleno de parches. Chuyang asintió y, luego preguntó, ¿es usted el profesor de Hogwarts? La bruja gorda sonrió y dijo, hola, señor Chuyang, soy el director de la casa UFLEPUF en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, profesor de hierbas, Pomona Sprout. Chuyang se inclinó levemente y respondió, hola, profesora Sprout. Sprout se cambió en el orfanato detrás de Chuyang y dijo en voz baja, en los casi mil años de historia de Hogwarts, los niños nacidos en orfanatos rara vez tienen la oportunidad de estudiar aquí, y el último fue. Hablando de esto, la voz de Sprout se detuvo de repente y dijo, sonrió avergonzada y nuevamente. Con todo, tu situación es bastante especial y tienes sangre oriental, debería haber sido director. Dumbledore vino a comunicarse con usted personalmente, pero ahora el director está tropezando con otras cosas, así que, Chuyang mostró una linda sonrisa. Es un placer conocerlo, profesora Sprout. Sprout estaba muy satisfecho con la actitud de Chuyang y elogió con una sonrisa. Ja, qué monada más inteligente. No es de extrañar que estés haciendo las maletas y esperándome temprano, parece que has adivinado cómo vamos a resolver tu dilema, ¿verdad? Chuyang afirmó, quizás patrocinar parte de mi matrícula por adelantado, para que pueda ir a la escuela a estudiar y luego dejarme hacer algún trabajo auxiliar en la escuela, trabajar y estudiar, ¿verdad? ¿Trabajar y estudiar a tiempo parcial? Sprout miró a Chuyang con sorpresa y asintió repetidamente. Es un término apropiado, y tenemos la intención de que hagas algo en la escuela, y obtener algo a cambio de nada no es una ética de Hogwarts. Como si tuviera miedo de que Chuyang fuera asesinado. Bajo presión, Sprout explicó, la escuela no arreglará cosas que estén más allá de tu capacidad, a lo sumo, me ayudará a cuidar el jardín de hierbas, o después de que me familiarice con las pociones, ayudaré al profesor Snape a dar la clase de pociones. Cuando escuchó que quería ayudar a Snape, Chuyang se negó en su corazón, pero aún así dijo obstinadamente, profesora Sprout, haré este trabajo en serio. Por supuesto. Dijo Sprout en voz alta. Luego se inclinó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Chuyang, espera aquí un rato, tengo que ir a explicarle la situación al decano que te cuida, para no causar malentendidos innecesarios. Con eso, Sprout caminó directamente al orfanato. Saca su varita y agítala suavemente hacia la puerta lateral, a la okabe open. Hechizo para abrir cerraduras. Con un golpe, la puerta lateral se abrió lentamente, Sprout levantó la cabeza y el pecho y entró como un cisne orgulloso bajo la mirada adoradora de Chuyang. Chuyang chasqueó los labios y dijo, la razón por la que me escapé no es porque la decana Ana no sea muy fácil de hablar, la monja anciana normalmente no es terca, espero que la profesora Sprout no sea considerada una persona extraña. No pasó mucho tiempo antes de que la profesora Sprout saliera de allí con una expresión desfigurada en el rostro y las manos todavía en la cabeza, protegiendo su sombrero de visera remendado. ¿A las monjas mugles les gusta dormir con una escoba? Sprout se queja. Su escoba me arrastró antes de que pudiera lanzar mi magia. Chuyang dijo avergonzado. Lo siento profesor, debo recordarle que la decana Ana será un poco más cautelosa para proteger a los niños en el orfanato. Sprout exclamó. Puedo entender, yo también estoy en el mismo estado de ánimo. Para proteger a mis alumnos, aunque el proceso es un poco tortuoso, pero aún así se lo expliqué, puedes seguirme a Hogwarts con tranquilidad. Chuyang fingió ser un niño que nunca había visto el mundo y preguntó con entusiasmo. ¿Quieres ir ahora? Sprout presionó ligeramente sus manos hacia abajo, indicándole a Chuyang que no estuviera tan emocionado, se hace tarde, tenemos que ir al caldero chorreante por una noche y mañana iremos a Diagon. Callejón para ayudarte a comprar lo que necesitas para ir a la escuela. Chuyang parpadeó y preguntó. ¿Es eso lo que está escrito en la carta de admisión? Cierra los ojos, podría resultar un poco incómodo a continuación. Sprout asintió, luego tomó la mano de Chuyang, lista para lanzar Phantom Shifting. En un instante, Chuyang sintió la oleada de poder mágico y hubo una fuerte fuerza opresiva apretando el cuerpo de Chuyang. Inmediatamente después, sintió como si lo estuvieran metiendo en una lata, balanceándolo hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Afortunadamente, Chuyang en este momento tenía un físico extremadamente duro, así como un fuerte poder espiritual que supera a la gente común, y después de llegar al destino, no mostró ninguna molestia. Hay muy pocas personas que pueden estar tan tranquilas después del primer contacto con Phantom Transfiguration, usted tiene un talento y una calidad mental excelentes, señor Chuyang. Sprout, que vio la actuación de Chuyang en sus ojos, no dudó en expresar su agradecimiento. Aunque no habían estado juntos durante mucho tiempo, ella quedó profundamente impresionada por el niño frente a ella. Tener un intelecto maduro que supere al de sus compañeros es una condición necesaria para convertirse en un gran mago. Esto está aquí. Chuyang miró a su alrededor. Me encontré en una calle tranquila y, como se estaba haciendo tarde, no había transeúntes alrededor. Al otro lado de la calle de Charing Cross está lo que yo llamo el Leaky Cauldron Bar. Sprout señaló al otro lado de la calle hacia una tienda muy antigua, con sus puertas de madera polvorientas fuera de lugar con todo lo que la rodeaba. En ocasiones, las personas que pasan no notan el letrero como si no lo hubieran visto en absoluto. Hay un hechizo aquí, Mugles, la gente común no puede ver la existencia del caldero chorreante, y lo mismo ocurre con Hogwarts, explicó Sprout mientras conducía a Chuyang al bar. Las vistas en el bar también son tenues. No hay mucho desde el exterior, solo esporádicas velas brillan firmemente. Había un anciano parado en el bar, y le hizo un gesto a Sprout. Hola, señor Tom. Sprout llevó a Chuyang a la barra. La mirada de Chuyang se quedó en los periódicos en movimiento, las cucharas de sopa y los trapos que el señor Tom limpiaba frente a él. Aunque Chuyang ya estaba mentalmente preparado, después al verlo con sus propios ojos, todavía se sorprendería por la magia del mundo mágico. Ja ja, ¿es un pequeño mago recién inscrito? El viejo Tom sonrió cuando vio la expresión curiosa de Chuyang. Sí, señor Tomás. Chuyang saludó a la otra parte con una sonrisa. El viejo Tom recordó. Es el comienzo del año escolar y hay muchos estudiantes nuevos como tú viviendo en el Leaccauldron Bar. Si os reunís en el vestíbulo, también podríais hacer un amigo con antelación, ya sabéis. No importa donde estés, nunca está de más tener más amigos. Chuyang respondió agradecido. Gracias por su consejo, señor Tom. Muy bien, señor Tom, detengámonos aquí, tengo que llevar a este niño a descansar, hay muchas cosas esperándolo mañana. Sprout tomó las dos llaves del viejo Tom y llevó a Chuyang arriba. En medio de la noche, Chuyang se quedó dormido con palpitaciones y curiosidad por el mundo mágico. Temprano a la mañana siguiente, un fuerte golpe en la puerta despertó a Chuyang de la cama. Chuyang, es hora de que salgamos, levántate rápido. La voz de Sprout sonó afuera de la puerta, como una campana, más ensordecedora que un despertador. Está bien, profesora. Sprout, me levantaré ahora mismo. Chuyang se vistió rápidamente y estaba a punto de cepillarse los dientes, cuando de repente se dio cuenta de que se había olvidado de traer pasta de dientes y cepillo de dientes. ¿Por qué me olvido de traer artículos de tocador? Cada vez que salgo y no puedo cambiar los problemas en mi última vida en esta vida. Chuyang se miró a sí mismo en sus gafas sin palabras, y después de empacar sus cosas, abrió la puerta para encontrarse con la profesora Sprout. Jaja, cabeza de nido de gallina, tienes que prestar atención a tu imagen cuando sales, Chuyang. Sprout agitó su varita y alizó el cabello desordenado de Chuyang. No me dio tiempo para ordenar, profesor. Chuyang se encogió de hombros y dijo inocentemente. Apúrate a desayunar, tenemos muchas cosas que comprar hoy. Sprout se giró y bajó las escaleras. Su pesado cuerpo emitió un sonido de dolor en el estómago cuando pisó la escalera de madera. Chuyang la siguió, manteniendo una cierta distancia, por temor a que la otra parte rompiera las escaleras con un pie. Pan, mermelada, leche, embutidos, un conjunto de cuatro piezas muy clásico. El desayuno proporcionado por Brockencauldron Bar no era delicioso, a lo sumo era solo un estómago, pero Chuyang aún se comió toda la comida del plato. Los niños de los orfanatos nunca desperdician comida. Después de que los dos terminaron de comer, salieron por la puerta trasera del Leaccauldron Bar, y después de caminar unos cuantos pasos, fueron bloqueados por una pared. Chuyang estaba un poco emocionado, sabía que al otro lado de la pared estaba Diagon. Callejón, que simboliza el mundo mágico real. El tercer ladrillo encima del bote de basura, dos ladrillos más a un lado, recuerda, y tres golpes más abrirán el pasaje al callejón Diagon. Sprout sacó su varita y golpeó ligeramente el ladrillo tres veces, y la pared enfrente. De él pareció cobrar vida, girándose constantemente así a ambos lados, y un mundo misterioso se desarrolló frente a Chuyang. Sprout abre el camino. Luego le presentó todo acerca de este callejón a Chuyang. Además de la entrada a la parte trasera puerta del caldero chorreante, hay dos formas de llegar al callejón Diagon, una es la aparición que lancé antes y la otra es polvo flu. Pero los requisitos de lanzamiento de la aparición son muy altos, y es difícil de dominar para los magos comunes y, en general, solo los magos de nivel profesor como yo pueden lanzarlos con calma. El polvo flu es relativamente fácil de usar y el precio no es demasiado. Caro, una cucharada de dos cico de plata, es la primera opción para muchas familias mágicas. Sprout señaló las chimeneas a ambos lados de la calle y explicó. El polvo flu solo funcionará si la chimenea está conectada a la red flu, y la forma de usarlo es muy simple, solo sostenga un puñado de polvo flu, pares en chimenea, diga claramente el nombre del lugar y luego espolvoree el polvo flu. Hablando de esto, Sprout de repente se dio la vuelta, miró a Chu Yan con seriedad y dijo. Recuerda, cuando dices el nombre de un lugar, debes pronunciar las palabras con claridad, de lo contrario, las consecuencias serán muy graves, ¿entiendes? Chu Yan respondió. No solo eso, sino que algunas personas se teletransportaron a la pared porque dijeron el nombre del lugar equivocado y murieron en el acto. Sprout gritó. No quiero ver tu nombre en la lista de lesiones accidentales, Chu Yan. Al escuchar esto, Chu Yan asintió en silencio. Posteriormente, Sprout llevó a Chu Yan a una tienda de abrigos largos y confeccionó tres conjuntos de túnicas, sombreros puntiagudos, guantes protectores y capas de invierno para Chu Yan. También hay un crisol para usar en las pociones. Clase, la mascota Chu Yan eligió un bubo, solo puede elegir un bubo, quien elegiría un sapo y un ratón en una persona normal. Esto es lo que hace Sprout todos los años, y en un abrir y cerrar de ojos, tiene la mayor parte de los suministros que deben prepararse. Todos los costos están cubiertos por Hogwarts. Ahora solo quedan varitas. Sprout y Chu Yan llegan a una tienda de varitas que parece muy antigua. Ollivander. Bienvenido, profesora Sprout. Castaño, pelaje de unicornio, 10 y 2 tercios de pulgada de largo, te ves polvoriento, acabas de regresar a alguna parte. El anciano con el mismo peinado que Einstein bajó por el tobogán y finalmente se dirigió hacia Sprout por encima de la varita. Cajas amontonadas por todas partes. Sprout sonrió y respondió. Hola, señor Ollivander, tu memoria es tan buena como siempre. Por supuesto, recuerdo cada varita vendida por mí y por su dueño. Ollivander levantó la cabeza con orgullo y luego se dirigió a Chu Yan. ¿Este pequeño mago está aquí para comprar una varita? Sprout explicó. Él es un estudiante de primer año en Hogwarts. Este año punto año. Felicitaciones por ingresar a Hogwarts, es la mejor escuela del mundo y, créeme, tienes un gran futuro por delante. Ollivander parpadeó, luego agitó su varita y dijo. Primero tomaré una medida de tu cuerpo, por favor no te muevas. Luego, un conjunto de herramientas de medición, bajo el control de la magia de Ollivanders, comenzaron a vagar por la superficie del cuerpo de Chu Yan. Para ser honesto, Chu Yan no entendía que tenía que ver la elección de la varita con las medidas físicas, e incluso midió la distancia entre sus ojos y su nariz. Cada varita es única y sus cualidades dependen de la madera de la que se deriva. Los árboles de los que se deriva y las cualidades de criatura mágica del núcleo de la varita, y además, cada varita comienza a impartir sus propias características. Y conocer las características de su portador una vez que ha encontrado a su dueño ideal. La varita y el usuario van de la mano, y las varitas del mismo material se convierten en varitas con cualidades completamente diferentes cuando conocen a un dueño completamente diferente. Mientras hablaba, Ollivander ya había terminado de medir a Chu Yan y comenzó a buscar una varita adecuada para él. ¿Cuál es la mano dominante? Mano derecha. Ollivander se inclinó y rebuscó en la pila de cajas de varitas por un tiempo, y finalmente sacó una caja de varitas polvorienta, se la entregó a Chu Yan y la sopló ligeramente. Ejem, ejem. Chu Yan tosión mientras tomaba la caja de la varita de la mano de Ollivander y sacaba la varita del interior. Madera de álamo, fibras de corazón de dragón, 10 pulgadas, tómala en tu mano y agítala suavemente, recuerda, se ligero. Al escuchar el consejo de Ollivander, Chu Yan agitó suavemente la varita en su mano y un impacto invisible se dispersó, volcando directamente el contenedor detrás de Ollivander. Sprout retrocedió unos pasos y se paró frente a la tienda de varitas, agarrándose el pecho y dejando escapar un suspiro. Ollivander estaba tan asustado que no olvidó quejarse. Es una magia poderosa, joven, pero no es para ti. Lo siento, señor Ollivander. Chu Yan rápidamente cambió su varita y se sorprendió por el movimiento en ese momento. Olvidó que debido a la existencia del Soul Palace, su talento en todos los aspectos estaba mucho más allá de la gente común. Está bien, chico, este tipo de cosas pasan de vez en cuando, aunque es raro ver algo tan grande como el tuyo, Ollivander comenzó a darse la vuelta y hurgar entre los estantes nuevamente, murmurando, tal vez sea por tu culpa. Ascendencia oriental, tendré que conseguirte algunas varitas de casa. En términos generales, hay tres tipos de materiales que Ollivander usa para hacer el núcleo de su bastón. Plumas de la cola de Fénix, pelo de unicornio y fibras del corazón de dragón. No es. Eso. No hay otros materiales, pero Ollivander usa solo los mejores materiales, que es su regla para hacer varitas. Por lo tanto, además de los tres materiales comúnmente utilizados, Ollivander también intentará encontrar algunos materiales más raros para hacer varitas. Finalmente, Ollivander sacó saqué otra caja de varitas polvorienta. Roble rojo, escamas de unicornio ensangrentadas, nueve pulgadas de largo. He probado con muchos propietarios, pero todos fallaron, y el pequeño es muy exigente. Mientras Ollivander se hablaba, sintió la extraña actitud de Chu Yang. Mirada, y se apresuró a explicar. Por favor, créanme, esta no es una balanza que cae hecha por el hombre, y dañar a una criatura mágica sagrada como un unicornio será maldecido. Solo entonces Chu Yang retractó su mirada escrutadora. Tomó, la, varita caja de la mano de Ollivander y sacó su varita. Esta vez debe ser más liviano. Ollivander recordó con urgencia, no derribes mi mostrador. No te preocupes, esta vez seré más liviano. Chu Yang asintió pesadamente y agitó su varita con cautela. Como resultado, toda la tienda de varitas comenzó a temblar violentamente. Ollivander y Sprout miraron a su alrededor con horror por temor a que la tienda de varitas colapsara. Las vigas, pilares e incluso los marcos de las puertas, todo de madera en el la tienda pareció cobrar vida, creciendo salvajemente, expandiéndose e incluso extendiéndose a las tiendas de los alrededores. Los árboles vuelven a rejuvenecer y las enredaderas y la vegetación verdes también se están extendiendo. Los capullos también crecieron y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en un mar de flores brillantes. En un instante, la madera muerta se convirtió en madera vieja que había sobrevivido durante cientos de años y hubo muchos negocios. La vista frenética atrajo a la gente a ambos lados de la calle, y la multitud estalló en exclamaciones. Los ojos de Sprout se abrieron, como profesora de herbología, era difícil para ella comprender lo que estaba sucediendo frente a ella, esa magia natural muy poderosa que acaba de surgir del cuerpo de Chu Yan. En este momento, la varita de roble rojo con las escamas de unicornio como núcleo de la varita emitía una cálida luz roja que envolvía el cuerpo de Chu Yan, que era la característica de la varita para reconocer al maestro. Oji Banders miró esta escena en estado de shock. Originalmente solo tenía la mentalidad de intentarlo, pero no esperaba que realmente tuviera éxito. Chu Yan miró las tiendas circundantes que habían sido destruidas por él mismo, donde le importaba la magia natural, y dijo con una sonrisa irónica. Lo compensaré por todas sus pérdidas, señor Oji Banders. No, 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 niño. Los ojos de Oji Banders se iluminaron mientras acariciaba los furiosos árboles de la tienda, estos árboles contienen una gran vitalidad y son excelentes materiales para hacer varitas, y estos por sí solos son suficientes. Oji Banders señaló la tienda de al lado que fue aplastada por los árboles y sonrió. Es suficiente para compensarlos por sus pérdidas. Chu Yan exhaló un suspiro de alivio, luego sacó su varita y preguntó. Oji Banders sonrió y dijo. Esta varita es suficiente, puedes llevarla, en caso de que esté dañada, puedes traérmela y te la repararé gratis. Chu Yan asintió sorprendido. Gracias, señor Oji Banders. Sprout en el costado. Caminó ansiosamente hacia el lado de Chu Yan, mirándolo de arriba abajo con ojos increíbles, la fuerza de la magia en ese momento había superado a la de la mayoría de los magos adultos, pero esto fue causado por un niño de 11 años. Pero eso no es lo más importante. Lo que más sorprendió a Sprout fue que nunca había visto a nadie llevar una fuerza vital tan asombrosa en su magia, tan rica que la gente pudiera sentir el poder de la naturaleza de manera tan tangible. Ni siquiera el bien cuidado jardín de hierbas de Sprout podía provocarle esos sentimientos. Sin mencionar a Sprout, el propio Chu Yan también quedó desconcertado. De hecho, supuso que su magia sería un poco más fuerte que la de los magos comunes, después de todo, era una persona con un complemento, pero realmente no esperaba que su magia mostrara características tan extrañas. Después de pensarlo, lo único que podría tener una relación era Mood un heredado de lo Kage Chu Yan. El físico de cada uno hará que el poder mágico sea diferente al de los demás, y el poder que penetra en la línea de sangre como el límite de herencia de sangre tendrá un mayor impacto en la magia que la línea de sangre. Ahora parece que esta es la única manera de explicarlo. Sprout miró a Chu Yan con la cara en blanco, y las preguntas se le subieron a la boca y le resultó difícil hablar. Es sólo un niño, entonces, ¿qué puede saber? Cuando regreses a la escuela, pregúntale al experto Dumbledore. Al darse cuenta de que había cada vez más espectadores afuera, Sprout protegió a Chu Yan detrás de él y rápidamente lo sacó de la tienda de varitas. Entre la multitud, una niña miró fijamente la partida de Chu Yan, sus ojos estaban llenos de curiosidad, y no fue hasta que los adultos a su alrededor le recordaron que ella con pesar retiró la mirada. Sprout regresó apresuradamente al caldero chorreante con Chu Yan. Sprout estaba ocupada tratando de informar a Dumbledore sobre las peculiaridades de Chu Yan. Chu Yan, lo siento, pero tengo que irme primero, aquí está tu boleto, además de los gastos de manutención, tienes que recogerlo. Ya pagué la tarifa de alojamiento, puedes quedarte hasta que comiencen las clases, recuerda subir al tren antes de las 11 en punto del 1 de septiembre. Sprout puso un boleto y una bolsa de galeones de oro en la mano de Chu Yan, y luego no podía esperar para lanzar Phantom Shifting y de repente desapareció frente a Chu Yan. Durante todo el proceso, Chu Yan ni siquiera tuvo tiempo de decir una palabra. Profesora Sprout, tiene prisa. Chu Yan se quejó impotente y luego cambió en el boleto, la estación King's Cross, plataforma 9 y 3 cuartos, es realmente un nombre de lugar familiar. Es bueno que lo sepa. ¿Cómo llegar allí? De lo contrario estaré en problemas. Cruzar la plataforma es un drama clásico de Harry Potter, y Chu Yan lo recuerda muy claramente. Después de que Sprout se fue, Chu Yan fue a Gringos. Quería cambiar las libras que había ganado de los matones por galeones de oro. Como resultado, yo fui a saber que hay un límite para el intercambio de libras por galeones de oro. Chu Yan, que pensó que iba a hacer una fortuna, solo pudo cambiar 200 galeones de oro por frustración. Entonces, los gánsteres ladrones no pueden estar en el mesa, por lo que es mejor cambiar el objetivo al mago oscuro. Los ojos de Chu Yan brillaron con una luz peligrosa y, después de armar un gran escándalo, su estado de ánimo era extremadamente malo. Chu Yan, que había estado corriendo afuera durante un día, era demasiado vago para moverse cuando regresó a su habitación. Chu Yan se sentó en la cama, tomó el libro que acababa de comprar y comenzó a leer. Pasó el período hasta el inicio de la escuela con estos libros. El primer libro que eligió Chu Yan fue una historia de la magia de Emory Switch. Esta es también la mejor lectura para que las personas que nunca han estado expuestas al mundo mágico conozcan este mundo. Debido a que compartió tres de sus propios talentos, la memoria de Chu Yan es muy sobresaliente, aunque aún no ha alcanzado el nivel de inolvidable, pero puede recordar y comprender completamente el conocimiento del libro después de leerlo dos o tres veces. Algunas personas pueden memorizar rápidamente, pero es posible que no puedan entenderlo. Pero mientras Chu Yan recuerde, básicamente podrá comprenderlo completamente. Poder memorizar y comprender conocimientos de libros rápidamente es una experiencia muy placentera, más placentera que cualquier tipo de placer en el mundo que estimule el cerebro. No es sólo felicidad biológica, es felicidad espiritual. Especialmente antes de ir al palacio del alma, Chu Yan todavía era una persona común y corriente y, en comparación con los dos, podía comprender mejor este placer indescriptible. Es como jugar un juego, luchas contra un monstruo con un alto rendimiento, pero el daño es muy raspante, y cuando abres un gancho hacia atrás, un cuchillo hacia abajo dura 999 segundos directos, y esa sensación es simplemente refrescante. Chu Yan. Estaba en este estado ahora y no quería interrumpir, así que sacó libros de su mochila y continuó leyéndolos, hasta que llegó la hora de cenar, cuando Chu Yan tenía hambre y gruñó, de mala gana dejó los libros. En su mano. En poco tiempo, Chu Yan terminó de leer tres libros de divulgación científica. Historia de la magia, mil hierbas y hongos mágicos y dónde están las bestias fantásticas. Chu Yan estiró la cintura y una sensación de hormigueo recorrió todo su cuerpo y exclamó. Si pudiste leer así en tu vida anterior, se estima que podrás ser admitido en una escuela de fama mundial en un año o dos, ¿verdad? Chu Yan bajó apresuradamente las escaleras para cenar y se preparó apresuradamente para regresar a la habitación. Oye, más despacio, más despacio, el pequeño mago que está por entrar a la escuela, ¿por qué tienes tanta prisa? El viejo Tom levantó la cabeza para recordarle a Chu Yan, que caminaba por las escaleras. Lo siento, señor Tom, estoy ocupado volviendo a leer. Respondió Chu Yan, luego disminuyó la velocidad y regresó rápidamente a la habitación. Es realmente estudioso, Tom se quedó atónito por un momento, tuvo la impresión de que los pequeños magos que vinieron al callejón Diagon por primera vez, básicamente se perderían en el maravilloso mundo mágico exterior, y pocas personas podrían calmarse y lee un libro aquí. Chu Yan, quien regresó a la habitación, primero soltó a la lechuza para que se alimentara y luego no podía esperar para sacar la teoría de la magia para leer. En comparación con los libros de divulgación científica, el umbral de lectura de teoría de la magia es mucho más alto y el tiempo necesario para que Chu Yan comprenda y memorice también ha aumentado mucho. No fue hasta que oscureció que Chu Yan, que estaba un poco cansado, dejó sus libros y se quedó dormido. Al día siguiente, Chu Yan, como ayer, se sentó en su habitación y leyó teoría de la magia y fuerzas oscuras. Guía de autodefensa, que a menudo se conoce como defensa contra las artes oscuras, y leyó los dos libros de ida y vuelta más de una docena de veces. Por la noche, Chu Yan usó una sudadera con capucha sobre una túnica de mago y salió del bar Leak y Cauldron. Esta noche irá a cazar a Tumbledown Alley. Tumbledown Alley y Diagon Alley están conectados por un callejón oculto que pocas personas toman así ahí desde porque hay muchos malvados mirándolos en el camino. En las familias mágicas, los padres advertían a sus hijos desde muy pequeños que no fueran a Tumbledown Alley, donde se reúnen los magos oscuros. Si hay algo urgente, los magos adultos generalmente vuelan así ahí desde Tumbledown Alley rápidamente, y aquellos que son más fuertes elegirán Phantom Shift. Si Chu Yan solo estuviera haciendo cosas, también elegiría Flu Powder, pero hoy vino aquí a cazar. Cuanto más lo vigilen las personas codiciosas, mejor. Defensa contra las artes oscuras hizo que Chu Yan conociera claramente los hechizos y los estilos iniciales cuando el mago oscuro lanza la magia negra, es decir, agitar antes de lanzar. Ver y escuchar al dominante puede ayudar a Chu Yan a predecir los movimientos del oponente para evitarlos de antemano. Con la condición física actual de Chu Yan, incluso si no usar a la técnica instantánea en el mundo Okage, sería difícil para la mayoría de los magos oscuros golpearlo. Esta es la confianza de Chu Yan para atreverse a cazar magos oscuros. Un niño de 11 años caminaba pavoneándose por la calle que conectaba con Tumbledown Alley y, como era de esperar, atrajo mucha atención. Chu Yan deliberadamente dejó caer la bolsa de dinero al suelo y unos pocos galones de oro salieron de la bolsa con un sonido metálico. Los ojos de varios magos oscuros de piel blanca estaban a punto de salirse. Chu Yan rápidamente recogió a Jingaron. Ante la mirada codiciosa que lo rodeaba, entró en pánico en un callejón. Inmediatamente, un mago oscuro siguió a Chu Yan y lo siguió hasta el callejón oscuro, con una risa siniestra saliendo de su boca. Chu Yan gritó, corriendo más rápido. Pequeño mago, ¿no te dijeron tus adultos dónde no puedes ir en el callejón Diagon? Un mago calvo con ojos hundidos y una apariencia feroz persiguió a Chu Yan y se rió. En la entrada del callejón, un grupo de magos oscuros estaba afuera, y también sonrieron cuando escucharon la risa rugiente de los magos calvos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el callejón volviera a quedar en silencio de repente, y no hubo ningún sonido durante mucho tiempo, como si nunca hubiera entrado nadie. Al mirar la intersección oscura, los magos oscuros se miraron entre sí. Es lógico que no lleve tanto tiempo empacar a un niño. ¿Quién va a entrar y echar un vistazo? York, ¿por qué no entras y echas un vistazo? ¿Tienes miedo a la oscuridad? Ja 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 ja. Ante el ridículo de un grupo de magos oscuros, York, que parecía enfermo, de repente se enojó, ve y ve, cállate. Las burlas detrás de él repentinamente estallaron después de una breve pausa. Ja 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 ja, York, caminas como un. York lanzó un hechizo de iluminación para disipar la oscuridad a su alrededor, entrando a zancadas, solo para tropezar con algo y caer al suelo. La parte inferior de su trasero era tan suave como una estera, miró hacia abajo y vio al mago calvo que estaba persiguiendo a Chuyan antes. Las pupilas de York se encogieron de repente. Miró a su alrededor y vio una gran mancha tirada en el suelo. Los magos oscuros en el suelo no estaban muertos, pero lo único que les habían despojado era una túnica de mago. York se sentó en el suelo asustado y aulló al ver a los magos oscuros afuera, quienes se abalanzaron así a los oscuros y estrechos callejones, igualmente sorprendidos por la escena que tenían ante ellos. En este momento, Chuyan ya había abandonado Tumbledown a Yei y había regresado al bar Broken Cauldron. Derramó todas sus ganancias sobre la cama y el sonido de las monedas al chocar fue como un maravilloso recital orquestal. Están disponibles galeones de oro, psico de plata, nad de cobre y tres monedas de diferentes valores. Este viaje le valió casi mil galeones de oro. La vida de los magos oscuros no es fácil, sus días más ricos deberían ser el momento en que el poder de Voldemort es mayor, pero desafortunadamente, esta vez, esa vez. Chuyan se sintió un poco arrepentido, pero las comisuras de su boca no pudieron. No pudo evitar levantarse. No usó magia durante todo el proceso, por lo que, naturalmente, no atraería la atención de nadie. Con una forma de ganar dinero, Chuyan no tenía preocupaciones sobre gastar dinero, primero fue a la librería Lichen a comprar algunos libros de texto para los grados superiores, y luego se acomodó en su habitación para leer. En el mes siguiente, la vida de Chuyan fue muy regular, leyendo libros durante el día y saliendo a trabajar por la noche. Se le puede llamar Batman, quien está activo en la noche oscura de Tumbledown a Yei. Los días sin preocupaciones pasaron en un instante, y pronto llegó el 1 de septiembre, Chuyan hizo las maletas, salió del Leac y Cauldron Bar y se dirigió a la estación King's Cross. 9 y 3, los cuartos de una plataforma estaban bajo un hechizo que los Mugles no podían notar e inconscientemente lo ignoraban, al igual que el Cauldron Bar. Que Chuyan activó para ver y escuchar al dominante, y escuchó el sonido de maldecir Mugle muy claramente en sus oídos, Chuyan siguió la dirección del sonido y rápidamente encontró el objetivo. En este momento, un joven con gafas caminaba apresuradamente al lado de Chuyan, empujaba su equipaje como Chuyan y también había un bubo encima del equipaje. El niño miró a su alrededor sin comprender, como si no supiera dónde ir. Chuyan, lo miró y preguntó de manera fantasmal. ¿También estás buscando la plataforma de 9 y 3 cuartos? El joven de gafas. Giró la cabeza de repente, una expresión de sorpresa y alegría brilló en su rostro, tú también. Bueno, ven conmigo. Chuyan tomó la delantera al frente, y el joven con gafas lo siguió sin dar un paso. ¿También eres un estudiante de primer año que va a la escuela en Hogwarts? Al ver que Chuyan tenía aproximadamente la misma edad que él, el chico de las gafas de repente se activó y dijo con una sonrisa. Hola, mi nombre es Harry Potter, ¿puedo preguntar cuál es tu nombre? Harry Potter. Chuyan finalmente supo por qué habló con la otra parte por capricho, y el joven frente a él con una inexplicable sensación de familiaridad era en realidad Harry Potter. Mi nombre es Chuyan, puedes llamarme Jan. En inglés, palabras como Jan y Jan se pueden leer como joven. Jan. Harry sonrió y preguntó con curiosidad. ¿Eres del Antiguo Oriente? ¿Y Hogwarts recluta estudiantes de allí? Por sangre, vengo de allí. Chuyan se encogió de hombros y dijo. Pero yo crecí en un orfanato en Londres. Oh, lo siento. Harry sintió que había ofendido a Chuyan y se apresuró a disculparse. Chuyan agitó la mano generosamente y dijo con indiferencia. Está bien, de hecho, el orfanato no es tan malo como crees, tengo ahí muchos amigos allí, y Deanna es monja, es muy amable y muy buena con los niños, por supuesto, ahí es cuando no nos metemos en problemas. Sintiendo la sinceridad en las palabras de Chuyan, Harry también mostró una mirada de anhelo, escucharte decir eso, creo que debería ser interesante. De repente, Harry se deprimió un poco y se perdió, en realidad, yo también soy huérfano, pero no tengo amigos. Quizás porque ambos eran huérfanos, Harry naturalmente le confió a Chuyan lo que había sucedido a lo largo de los años. Chuyan le dio una palmada en el hombro y lo animó. En el momento en que subes al tren a Hogwarts, significa que te has despedido del pasado, no te preocupes, harás muchos nuevos amigos en la escuela. Esta es la plataforma de 9 y 3 cuartos. Chuyan señaló una pared en el medio de la plataforma frente a él y explicó. Hay un hechizo lanzado allí, tenemos que pasar. A través de... Los ojos de Harry se abrieron como platos. Luego vio a Chuyan correr hacia la pared con su equipaje. Justo cuando Harry estaba a punto de gritar nerviosamente. Vio la figura de Chuyan desaparecer en la pared y desaparecer sin dejar rastro. ¿Chuyan? Harry gritó en voz baja, pero no hubo respuesta. Luego respiró hondo, apretó los dientes, empujó su equipaje y corrió hacia allí. Después de un breve período de oscuridad, los ojos de Harry cambiaron y una nueva plataforma apareció frente a él, con un letrero encima que decía plataforma 9 y 3 cuartos. Date prisa, que el tren se va. La voz urgente de Chuyan llegó a los oídos de Harry, tembló y rápidamente empujó su equipaje para seguirlo. Después de subir al tren, Chuyan y Harry encontraron una caja y se sentaron, ambos no eran malos con el dinero y el camión de bocadillos fue barrido tan pronto como llegó. Chuyan salió con la cabeza grande y, para cuidar la autoestima de Harry, le dejó dar una pequeña parte. Los asientos estaban llenos de bocadillos, Chuyan y Harry estaban recogiendo y eligiendo, Harry simplemente tenía curiosidad por estas cosas que nunca había visto antes y sentía que todo estaba lleno de misterios mágicos. Y Chuyan es un simple entusiasta de la comida, quiere saber a qué saben los bocadillos del interior más que el deslumbrante empaque decorado con magia del exterior. Los dos charlaron y pronto hablaron sobre la parte familiar. Después de enterarse de que Chuyan era huérfano como él, Harry sintió una inexplicable sensación de intimidad en su corazón. La mirada de Harry hacia Chuyan era un poco más comprensiva y molesta, como si se viera a sí mismo. Las malas emociones rápidamente se ven abrumadas por el anhelo del futuro. No mucho después de que los dos hubieron comido, había un niño algo descuidado parado afuera en el pasillo, con ropa vieja y la cara sucia. Harry le entregó al niño un paquete de bocadillos y lo invitó a sentarse en la caja. El entusiasmo de Harry hizo feliz al niño y, al mismo tiempo, la vergüenza desapareció. El niño tomó el bocadillo que Harry le entregó y se lo comió, hola, mi nombre es Ron Wesley. Harry se rió, hola, mi nombre es Harry Potter. Los ojos de Ron se abrieron y preguntó en shock, tú eres el famoso Harry Potter. Harry se rascó la cabeza un poco avergonzado y dijo, si no hubiera un segundo Potter, debería ser yo, ¿verdad? ¿Tienes eso, entonces? Me refiero al que se rumorea. Harry sonrió tímidamente y luego se levantó el flequillo, dejando al descubierto la cicatriz en forma de rayo en su frente. Fresco. Ron gritó emocionado. Luego miró el rostro de Chu Yan y preguntó sorprendido, amigo, ¿eres del antiguo país del este? Chu Yan ya había adivinado su identidad, por lo que simplemente asintió brevemente, a modo de saludo, y bajó la cabeza para ojear la defensa práctica de las artes oscuras. Este libro puede considerarse como una versión avanzada de fuerzas oscuras. Guía de autodefensa, que sólo pueden leer los estudiantes de último año y contiene mucho conocimiento sobre las criaturas oscuras, que es exactamente lo que necesita Chu Yan. Si es el momento adecuado, Chu Yan definitivamente saldrá a caminar por el bosque prohibido. En cuanto a esos libros de texto para los grados inferiores, Chu Yan los había memorizado como una corriente y ocasionalmente los sacaba para revisarlos. Chu Yan. Estaba disfrutando el placer de leer, pero en este momento, Ron estaba un poco triste, lo saludó muy cálidamente hace un momento, pero Chu Yan sólo asintió en silencio. Ron no sabía qué tan familiarizado estaba Chu Yan con él, tan familiar que inconscientemente no lo saludó. Para Ron, a quien no le gusta mucho estudiar, la inusual velocidad de giro de Chu Yan no parece aprender en absoluto, sino más bien fingir. Ron levantó el bocadillo y lo agitó frente a Chu Yan, y le dijo con una sonrisa. Oye amigo, aquí no hay ningún maestro, no hay necesidad de fingir, debes descansar y descansar. Cuando llegues a la escuela, leerás el libro en serio, para que el director y los maestros lo sepan. Chu Yan supo que había entendido mal tan pronto como lo escuchó. La gente común realmente no entenderá bien cuando vea esta escena. Por lo tanto, Chu Yan simplemente levantó la cabeza y sonrió, sin justificación, y luego continuó leyendo el libro que tenía en la mano.